Hola chavales, muy buenos días a todo el mundo. Espero que vaya todo como siempre muy bien. En este episodio vamos a ver sentimientos en español. We're going to say how we are feeling. We're going to express our emotions in Spanish. Vamos a decir cómo nos sentimos. O sea que aquí vienen sentimientos, emociones y frases. Alright, let's get started. Vamos chavales. Y empezamos con la gran emoción alegre, alegre, pica la oreja, alegre, cheerful, cheerful, hey, 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 a-le-gre, hey, why are you so happy today, why are you so cheerful today, Hey, ¿por qué estás tan alegre tú? ¿Por qué estás tan alegre? O usted, señor, caballero, ¿por qué está usted tan alegre? ¿Por qué está tan alegre? They are very cheerful people. They're always happy. Son gente muy alegre. Siempre están felices. Son gente alegre. Una frase más larga. Best of all, your attitude has always been cheerful and open. Y lo mejor de todo, su actitud ha sido siempre alegre y abierta. O sea que muy bien. Cheerful, happy, a-le-gre. Estoy alegre. Estoy alegre, chavales, porque estáis vosotros aquí viendo mi vídeo. Muchas gracias. Muy bien. Continuamos con la próxima emoción. A-li-vi-a-do. A-li-vi-a-do. Estoy aliviado. Relieved. Relieved. Aliviado. ¿Vale? I felt very relieved when I got to know the results. I was very anxious, man. Tenía miedo. Uy, uy, uy. I was very relieved when I got the results. Me sentí, sentimientos de sentir, me sentí muy aliviado al saber los resultados. A ver, Manolo, Pepe, Juan. Uf, menos mal que se me ha quitado un estrés de encima, tío. Me siento muy aliviado de saber los resultados. Bueno, tras saber los resultados. Muy bien. Otra frase con aliviado. Relieved. I found a train and didn't arrive late. Uf, I felt relieved. Encontré el tren y no llegué tarde. Estuve aliviado. Menos mal que vi el tren, chuchu, y no llegué tarde. Me sentí aliviado. Ahora, cuidado que viene aliviado, pero también una expresión rara. Bueno, rara no, pero más avanzada. Pedro appeared relieved. And then he frowned. ¿Está bien un Zulander? ¿Cómo lo hace Zulander? So, Pedro appeared relieved and then he frowned. Pedro pareció aliviado. Y luego frunció el ceño. ¡Bum! Frunció el ceño. Por muy aliviado que semblaba estar Pedro. Él luego frunció el ceño. O sea, que a lo mejor estaba no tan aliviado. ¡Uy, uy, uy! Algo pasa por aquí. Bueno, muy bien. Esto era aliviado tras alegre. Y continuamos con ansioso. Ansioso. Anxious. Mmm. My brother is ready. And anxious to play his part. ¡Uy! Mi hermano está preparado y ansioso por asumir su parte. Esto es una cosa buena. Estoy ansioso. Lo voy a hacer, tío. Vamos, vamos, vamos. Perdón. O sea que estar ansioso to be anxious to do something. I am anxious for that response. Estoy ansioso por su respuesta. A ver si viene ya. Estoy ansioso. Venga, vamos, vamos, vamos. Vale, muy bien. Ahora me calmo. Pausa. La próxima emoción, sentimiento, español, es, muy telenovela, herido. E-ri-do. Esto no es un haduquen como herido. No. Esto es e-ri-do. Hurt. Oh, man. I am hurt. Estoy herido. In the battlefield, you know, enemy chopper, spotted, whatever. Boom. You can't rip it up your head. Chaval. Dios. Medic. Estoy herido. I am hurt. I am wounded. All right? Nobody is seriously hurt. Nadie está seriamente herido. Herido con la H que no se pronuncia. I was feeling hurt after reading my taxes. Me sentía herido después de leer mis impuestos. Me sentía herido. Ay, Dios. Bueno, continuamos con una muy frase, a little cognate over here. Interesado. Estoy interesado. Ese es mi sentimiento. Obviously, interested. All right? Interesado. Good morning. I am interested in your apartment in the city center. Got a lot of money. I am interested in your apartment in the city center. Buenos días. Estoy interesado. En su apartamento. En el centro. Sí, sí. Interesado estoy yo, tío. Take this information leaflet and call me if you're interested. Call me if you're interested after taking this flyer. All right? Llévese este folleto, 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 informativo, claro. Y llámeme si está interesado. Llévese ese folleto, este folleto informativo y llámeme si está interesado. Vamos a ver en este episodio otras expresiones con el verbo estar. Modismos en español. Cosas coloquiales que nos decimos el uno al otro. ¿Vale? Vamos a empezar con la expresión estar como un toro. Estar como un toro. Literally, it means to be like a bull. All right? So it means when somebody is very strong. Estar como un toro. En Predator 2, Arnold estaba como un toro. Tío, wow, wow, wow. No quiero pelearme con él porque él está como un toro. Olé. O sea, esto. Estar como un toro. Estar muy fuerte. Me siento bien. Estoy como un toro. Muy bien. La próxima expresión es estar en las nubes. Estar en las nubes. Literally, it means to be in the clouds. All right? With the angels and the airplanes. Estar en las nubes. You say this when somebody is confused or daydreaming or not mentally where he's supposed to be. I mean, you're not paying attention. Estás en las nubes, tío. Oye. Pepe está un poco despistado hoy, eh. Está un poco en las nubes. Presta atención, tío, porque estás pensando en otras cosas. Tú estás en las nubes. Deja de estarlo. Vuelve aquí y presta atención. Olé. Muy bien. La próxima expresión con estar es estar como un tren. Como un tren. No como un avión. Como un tren. To be like a train. Don't ask me where this is coming from, but it means when somebody is very attractive. Very hot. All right? Uh, qué chica más guapa. Está como un tren. Ay, Dios. Muy bien. Por ejemplo, Emily Blunt está como un tren. Emma Watson está como un tren. Bueno, como dos trenes. Como la TGV, tío. Bueno. Estar como un tren. Ser muy atractivo. Esa persona está como un tren. Muy bien. Y la próxima expresión es... Cuando te has encontrado a Emma Watson. Uy, 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 uy. Y a Emily Blunt también. Juntas. Uy, 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 uy. Estar cortado. Cortado. Cuando no tienes palabras que decir. You are caught. Literally, it means to be caught. Estar cortado. No tener palabras. No tengo palabras. Estoy cortado. Just acting. I would just say... Eh, Emma, un poco de gazpacho. ¿Qué pasa, nena? Vámonos, vámonos. Señora, señora, vamos. Es tiempo de ver algunas frases y expresiones con nuestro nuevo gran amigo, el subjuntivo español. Vamos a verlo poco a poco, con frases como aconsejar que, decir que, dejar que, desear que, es hora que, y tal, y tal. Paso a paso, poco a poco. All right, now, with the subjunctive, o como se diga en inglés, Dios, you can express a lot of things, all right, among them, preferences, advice, needs, desires, orders, ¿vale? Es lo que vamos a hacer hoy. Te puedes utilizarlo con preferencias, consejos, necesidades, deseos, órdenes, y tal. Para eso si usas subjuntivo, lo vamos a usar con expresiones que llaman que, ¿vale? Muy bien, vale, empezamos con la primera, que es aconsejar que, to advise, aconsejar que, yo te aconsejo que vayas a la playa. It's nice weather, man, I recommend, I advise you to go to the beach. Yo te aconsejo que vayas a la playa. Y de paso me lo aconsejo a mí mismo también, que vaya yo a la playa. Aconsejar que, más el subjuntivo, ¿vale? Muy bien, os aconsejo que veáis este vídeo un par de veces, y así vamos movilizando esto poco a poco. Bueno, después de aconsejar que, to advise something, tenemos decir a alguien que, ¿vale? Yo te digo que vayas a la playa, decir a alguien que, yo le digo que se vaya, o le digo que venga, ¿vale? Muy bien, o sea, la segunda era decir a alguien que. Muy bien, chavales, la tercera es dejar que, to let, to allow, to give permission to somebody, to do something. Dejar que, yo te dejo que tú juegues con mi PlayStation. Yo te dejo que juegues con la PlayStation. Sí, puedes decir de otra forma también, pero con esta expresión dices explícitamente lo que dejas a alguien. Yo te dejo que juegues con mi consola, ¿vale? Dejar que alguien pueda hacer algo. Bueno, tenemos aconsejar que, decir a alguien que, y dejar que. Muy bien, la próxima. Desear que. Desear, to wish for something. Desear que. I wish the plane arrives on time. Deseo que el avión llegue a tiempo. Espero que el avión llegue a tiempo. Muy bien, por eso. Deseo que. Es hora que. Es importante que. ¿Y qué estamos diciendo? Bueno, esto. Deseo que vaya todo bien, ¿vale? Desear que. La próxima frase. It's time for something. It's time that something happens. Es hora que pase algo. Es hora que pase el avión. ¿Dónde está? Porque tiene que llegar a tiempo, ¿no? Eso estaba esperando. Espero que llegue a tiempo, pero para eso ya es hora que pase el avión. Es hora que. Muy bien. La próxima. It's very important that something happens. It's very important for something or somebody to do something or to be somewhere. ¿Vale? Es importante que. It's important that. Es importante que. Mires para adelante. Como la creación del Sash. Muy importante mirar para adelante. Es importante que tú mires para adelante. Sobre todo cruzando la calle. Que si no te vas a dar una leche con un coche ya estamos con problemas, tío. Que no los quiere nadie. Por eso. Es muy importante que mires. Es necesario que. It's necessary that. Es necesario que. A ver, la tierra está muy seca. Hay las plantas. Qué mal. It's necessary for us to have some rain. It's necessary that some rain arrives. Right? Es necesario que llueva. Que llueva, por favor. Es necesario que llueva. Que si no los tomates van a estar mal. Y sin tomates no hay gazpacho. Y sin gazpacho hay problemas. ¿Vale? Muy bien, chavales. Esto era aconsejar que, decir a alguien que, dejar que, desear que, es hora que, es importante que, y es necesario que. Que me dejes un like, por favor. Vamos a ver aquí una serie de expresiones para decir cómo nos sentimos en español con el verbo tener. Y cuidado. Be careful here. Because in English, to say how we are feeling, we will mostly use the verb to be. Pero en español, a menudo se usa el verbo tener. O sea, que vamos a ver expresiones como tener calor, tener frío, tener hambre, tener sueño. Un poco de todo. Vamos, chavales. Muy bien. Un poco de agua también. ¡Ay, Dios! Muy bien. Vamos a decir cómo nos sentimos. Empecemos con la temperatura. I am feeling cold. Tener frío, to be, or to feel, cold. Tengo frío. Tú tienes frío. Let's go, don't you get tener, as we are doing this. Yo tengo. Tú tienes. Él tiene. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. Y ellos, ellas o ustedes tienen. Indicativo presente. O sea, I am feeling cold. Yo tengo frío. Let's say it's summer. I am feeling hot. Then you use tener calor. Oye, ¿cómo estás? Pues yo, uf, tengo calor. Bueno, este verano, con tantos grados, la verdad, macho. Uy, uy, uy. Tener calor. To be, or to feel, to be feeling warm. Alright, next. You're at a restaurant. Why you're feeling hungry. To be hungry. Tener hambre. Hambre. Tener hambre. O apetito. Hambre, con la H, que no se pronuncia, que como siempre es muda. To be feeling hungry. Tener hambre. Muy bien. El próximo es, bueno, claro, estamos comiendo. Hay que beber algo. Por eso, to be feeling thirsty. To be thirsty. Tener sed. Estoy aquí ya media hora caminando por el desierto. Ay, tío. Tengo sed. Tengo calor. Tengo también sed. Debido a la calor del desierto. To be thirsty. Tener sed. Tú tienes sed. Él tiene sed. Nosotros tenemos todos sed. A ver, la próxima. Ay, uuuh. Cuando te duele algo. Te duele la cabeza. Te duele la mano. Vale, entonces dices tener dolor. Alright. To be hurting somewhere. To hurt or to be sore. Tener dolor. I have a headache. Tengo un dolor de cabeza. Vale. Muy bien. O sea, tener dolor. Y luego, al final del día, cuando llega la noche, hay que irse a dormir. Tener sueño. Entonces, tienes sueño. To be feeling sleepy. Tener sueño. So, to be feeling sleepy. You want to go to bed. Tener sueño. Chaval, yo no voy a salir esta noche. Yo ya paso de la película. Ya me es igual. Yo me voy a la cama. Porque tengo sueño. A dormir. Bueno, luego por la mañana, te has quedado demasiado tiempo en la cama. Uy, uy, uy. El despertador, un snooze, todo esto. You're in a hurry. Uy, uy. Tener prisa. Prisa. Oye, vamos a tomar algo. No, tío. No puedo. No puedo. Tengo mucha prisa. Llego tarde al trabajo. Tener prisa. To be in a hurry. Muy bien. Next. To be confident of something. Tener confianza en algo. Tener confianza. To be confident. Estoy seguro que esta va a ser la razón. Estoy seguro de algo. ¿Vale? Tengo confianza en esto. Estoy seguro. Tener confianza. Ajá. Los impuestos. The taxes. To be afraid of something. To be afraid. Tener miedo. Tener miedo. Tener miedo de algo. Oh, no. Yo qué sé. El monstruo debajo de la cama. Por ejemplo. Tengo miedo del monstruo debajo de la cama. Vaya ejemplo que me acabo de inventar. Pero bueno. To be afraid of something. Tener miedo de o a algo. Y ahora, como os he dicho en el principio. To be careful. To be careful. Tener cuidado. Tener cuidado. Ten cuidado al pasearte por la montaña que podrías caerte. Tener cuidado. To be careful. Por esto hay que tener cuidado con todas estas expresiones que usamos el verbo, pues. Tener. Bueno, bueno, bueno. Tenemos cuidado. La próxima expresión. To be right. Tener razón. O tener la razón. I am right. Yo tengo la razón. You are right. Tú tienes la razón. Nosotros tenemos la razón. Tener la razón. Muy bien. Next. To be lucky. To be lucky. Tener suerte. Tener suerte. Ay, chaval. Uf, menos mal que todo ha salido bien. Casi no fue así. Pero he tenido mucha, mucha, mucha suerte. A ver si se ve el auto este. Tener suerte. To be lucky. Muy bien. La próxima expresión es tener ganas de algo. Tener ganas. To be feeling like doing something. To feel like, yeah, I want to do this. Yo tengo ganas de hacer esto. Yo tengo ganas de irme de viaje. Yo tengo ganas, pues, de esto. ¿Vale? Tener ganas. Y después de tener ganas, vamos a tener la culpa de algo. To be guilty of something. Tener la culpa de algo. Eh, ¿dónde está todo el chocolate? Eh, yo no sé nada. Eh, Pedro tiene la culpa de todo. Es él el que tiene la culpa. Él se ha comido todo el chocolate. Tener la culpa de algo. Verbos reflexivos. All right. Let's take a look at some reflexive verbs in Spanish with some phrases. Muy bien. Of course, we need reflexive pronouns for this. Pero vamos a conjugar estos también. O sea, que no pasa nada. Vamos, chavales. Muy bien. Empecemos con el primer verbo. El primer verbo. Encontrarse. Encontrarse. Yo me encuentro. It has two meanings. Meaning number one, to meet. Me he encontrado con Manolo en la calle. Me lo he encontrado. Me lo he encontrado. Pero encontrarse also means to find yourself. Where am I? ¿Dónde me encuentro? ¿Vale? You see, it's a stem-changing verb. All right. Yo me encuentro. Tú te encuentras. Él, ella o usted. Se encuentra. Nosotros nos encontramos. Vosotros os encontráis. Y ellos, ellas o ustedes se encuentran. Muy bien. Encontrarse. To meet somebody or to find yourself, oneself somewhere. ¿Vale? El próximo verbo es divertirse. Divertirse. It means to have fun. To have a good time. That's why there is a noun that says diversión. The fun. ¡Ole! O sea, divertirse. Divertirse. Yo me divierto. Tú te diviertes. Él, ella o usted se divierte. Nosotros nos divertimos. Vosotros os divertís. Y ellos, ellas o ustedes se divierten. Divertirse. To have fun. Vamos a la playa. Nos vamos a divertir. Muy bien. El próximo verbo reflexivo de hoy es el verbo secarse. Secarse. Yo me seco. Tú te secas. It's what you do after a shower. To dry yourself. To dry oneself. Or to dry something, you know, with the blower. I don't know. Maybe you drop something. It's wet. Your phone. I don't know. Pero secarse. It's when you do it to yourself. Yo me seco. Tú te secas. Él, ella o usted se seca. Nosotros nos secamos. Vosotros os secáis. Y ellos, ellas o ustedes se secan. ¿Vale? Secarse. To dry yourself. Después tenemos el próximo verbo que es, que tenemos, ui, 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 enfadarse. En-fa-dar-se. En-fa-dar-se. It means to get angry. Alright? Alright? And I like this. Me estoy enfadando. ¿Vale? Estoy enfadado. Yo me enfado. Tú te enfadas. Él, cuando el autobús llega tarde, se enfada. Nosotros nos enfadamos. Vosotros os enfadáis. Y ellos, ellas o ustedes se enfadan. Yo me enfado. Tú te enfadas. And so on. En-fa-dar-se. To get to become angry. En-fa-dar-se. Muy bien. Continuamos con el verbo que vimos hace un par de días. I-r-se. To go away. I-r-se. Yo me voy. Tú te vas. Él, ella o usted se va. Nosotros nos vamos. Vosotros os vais. Y ellos, ellas o ustedes se van. Ir-se. Yo me voy a la playa. I go away to the beach. ¿Vale? Muy bien. Después de irse, tenemos el verbo peinar-se. Pe-inar-se. To come. Not with your hand, but with the comb. You know? When you're doing your hair, te estás peinando. Pero yo me peino. Por la mañana, después de la ducha, o por la noche, yo qué sé, antes de ir a salir. Yo me peino el pelo con el peine. Bueno, lo hago con mis manos a veces, pero bueno, mientras esté para atrás está bien. Bueno. Pe-inar-se. Yo me peino. Tú te peinas. Él se peina. Nosotros nos peinamos. Vosotros os peináis. Y ellos, ellas o ustedes se peinan. Vamos a ver hoy la diferencia entre los verbos ir, irse y salir. Que se parecen, pero hay diferencias. ¿Vale? Ir, irse y salir. Empecemos con ir. Ir means to go. Alright? I'm going. Voy para allá. Como es irregular, vamos a conjugarlo primero. Let's conjugate this bad boy. I go. Yo voy. You go. Tú vas. Él, ella o usted, señor, va. Nosotros vamos. Vosotros vais. Y ellos, ellas o ustedes van. De nuevo, se escribe con la V, pero la V española es como una B. ¿Vale? Yo voy. Tú vas. Él va. Nosotros vamos. Vosotros vais. Ellos van. So, ir. 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 Ir means to go. Alright? Por ejemplo, I go to the supermarket twice a week. Dos veces por semana yo voy al supermercado. Yo voy. I go. Dos veces a la semana. I am going out tonight. Yo voy a salir. Luego vuelve este. Yo voy a salir. Esta noche voy a hacer algo. You can use ir to say stuff you're going to do in the future. ¿Vale? Y otro ejemplo. Oh, oh. This is the last day I go to the club. Este es el último día que voy a la discoteca. Alright? So, ir to go. So, if you use el emperativo, a command with ir, that means go to a specific place. Ve al supermercado. Ir to go. Luego, ahora viene irse. Irse means to leave. To go away. Alright? Irse. You make it reflexive. S-E. So, we're going to use some reflexive pronouns. Alright? Me, te, se, nos, os, se. Irse, la conjugación es yo, me, voy. I am leaving. Alright? Tú, te, vas. You are leaving. Él, ella o usted se va. Nosotros nos vamos. Vosotros os vais y ellos, ellas o ustedes se van. Por ejemplo, el ejemplo más fácil. I am leaving. Me voy. Yo me voy. Me voy. I'm taking myself out of here. I am leaving. Yo me voy. Or, I'm going away to Mallorca for the weekend. Yo me voy a Mallorca para el fin de semana. I'm leaving for the weekend. Yo me voy este fin de semana a Mallorca. Mallorca, la isla más bonita de todo el mundo, chavales. Ay Dios, ay que sí. Otro ejemplo para, otro ejemplo de irse. What time do they leave? ¿A qué hora se van? ¿A qué hora se va esta gente? And then, if you use irse with a command, el imperativo, that means just go away. Go away. With ir, it's a specific place. With irse, it's just go away. Vete. 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 Just get the hell out of here. Vete. O sea, que hemos visto la diferencia entre ir y irse. Y luego tenemos salir, salir, que también es irregular, por eso lo voy a conjugar inmediatamente. Un segundito. Pero salir, salir, also means to go away. Also means to leave. Pero, 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 pero. But, it means from a specific place. It's more like to exit. Alright? You can say vete in the middle of the desert, but you will say sal de aquí, specific place, It's in the club, again, la discoteca, ¿vale? O la biblioteca, ahí. Dios, o sea, salir means to exit. Y la conjugación de salir, el indicativo presente es yo salgo. Tú sales. Esto parece un avión, tío. Él, ella o usted sale. Nosotros salimos. Vosotros, vosotros salís. Y ellos, ellas o ustedes salen. Sí, es irregular, hay que memorizarlo y es lo que hay, tío. Yo salgo. Tú sales. Él, ella o usted sale. Nosotros salimos. Vosotros salís. Y ellos, ellas o ustedes salen. Muy bien. Ejemplitos con estos. Vamos a ver. Oh, 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 oh. I had to leave the club because it was too crowded. You see, specific place. Tuve que salir de la discoteca porque estaba demasiado llena. Demasiada gente en la discoteca. Yo, no, 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 aquí no puedo hacer mis super moves. Yo me voy a otra. O sea, tuve que salir de la discoteca porque estaba demasiado llena. Ah, por ejemplo, también, el avión. El avión sale del aeropuerto, ¿no? Specific place. Muy bien. El avión saldrá de el aeropuerto de Barcelona a las tres de la tarde. So, salir to exit. Es también porque cuando ves un edificio, hay que salir, ves la salida. Y si usas el imperativo con salir, it means to exit a specific place. All right? Sal de aquí. O get out of the room. Sal de la habitación. ¿Vale, chavales? O sea, ir, to go, irse, to leave, to go away, salir, to go, to leave, but a specific place. ¿Vale, chavales? Muchas gracias. Merci a tus. Vamos a ver hoy tres expresiones con el verbo estar. Tres modismos. ¿Vale? Número uno. Estar como un tomate. Número dos. Estar hecho polvo. Y número tres, estar en el quinto pino. Muy bien, chavales. El primero es estar como un tomate. Obviously, it means to be like a tomato, a tomato, or whatever. Estar como un tomate. You say this when somebody's very ashamed or looking red, maybe even when his son burnt. All right? Estar como un tomate. Estar muy avergonzado. Chaval, cuidado con la tía esta, que cuando te pones a su lado, tú estás como un tomate. O has ido a la playa todo el día, ¿no? Te has quemado. No te has puesto la protección solar. Estás como un tomate. Cuando se han quemado también puedes decir, estás como una gamba, tío. Bueno, estar como un tomate, estar muy avergonzado. Muy bien. Expresión número dos. Estar hecho polvo. Polvo. No puedo más. Es cuando una persona está muy cansada o muy desanimada, pero está que no puede más. Está hecho o hecha polvo. I'm wrecked, man. I just cannot do anything anymore. I'm exhausted. Estoy hecho polvo. ¿Tú qué? ¿Tú estás hecho polvo? ¿Tú estás aún bien? Ya, ya. Yo aún estoy bien. Pero tú, no. Bueno, yo, el otro, está hecho polvo. O sea, estar como un tomate, estar muy avergonzado. Estar hecho polvo, estar muy cansado. Y el número tres de hoy es estar en el quinto pino. Ajá. Esto es muy coloquial en España. Literally, it means to be on the fifth pine tree. You know, tree number one. Árbol número dos. Árbol número tres. Pues en el quinto está eso. Está muy lejos, tío. Eso está en el quinto pino. ¿Dónde está María? ¿Dónde está María? Está por ahí, tío. Muy lejos. Está en el quinto pino. ¿Qué pasa, YouTube? Vamos a ver la diferencia entre la palabra ajo y ojo. Ah, que casi son lo mismo, pero pueden confundir bastante. Vamos a ver, vamos a ver. El ajo es una planta que se usa como condimento. Garlic. Ajo. ¿Vale? No le gustan los vampiros. Te vas a un vampiro y dices, oye, vampiro, ¿quieres un poco de ajo? El vampiro va a decir, pues no. ¿Vale? Ajo. Garlic. Y luego, ojo. Es esto, tío. Es un órgano que te deja ver. ¿Vale? Para mirar y todo esto. El órgano, el ojo. Anay. Muy bien. Ajo. Garlic. Ojo. Ojo. The eye. Muy bien. Dar la vuelta a la tortilla. ¿Vale? Hay que dar la vuelta a la tortilla. Por ejemplo, tienes una sartén, digamos que hay una tortilla dentro y tú, boom, le das la vuelta a la tortilla. Es cuando las cosas... Uy, cuidado. Cuidado. Es cuando las cosas no van demasiado bien y hay que girarlas. ¿Vale? Esto en inglés se dice, to turn the table. ¿Vale? Pero en España no hay mesas, hay tortillas. O sea, uff. To turn the table. Dar la vuelta a la tortilla. Digamos, las cosas no van bien. Está jugando el Barça y está perdiendo el Barcelona 2 a 0. El entrenador, en el medio tiempo, va a decir, chavales, vamos a ver. Hay que dar la vuelta a la tortilla. ¿Ok? Drill a vuelta a la tortilla. ¿Cómo dices en español que estás realmente cansado de algo y tiene que acabar? En inglés dirías, to be fed up. I'm really tired of this. I'm fed up. This needs to stop. ¿Vale? O sea, estamos muy enfadados y esto tiene que acabar ya. Muy bien. Primero tenemos el vocabulario normal, donde dirías, después de estar cansado, estoy cansado, I'm tired of this, but we are fed up. O sea, que vamos a decir, estoy harto. Harto. Con H. Y como sabéis, la H en español nunca, nunca, nunca se pronuncia, pero se escribe. O sea, I'm fed up. Estoy harto. Esto tiene que acabar. Muy bien. Pero también tenemos dos expresiones. Bueno, habrá más, pero aquí vienen dos. Además de poder decir, estoy harto, también puedes decir, estoy hasta las narices. Dios, hasta las narices estoy yo, por favor. Muy bien. O sea, estoy harto o estoy hasta las narices. O esto me tiene ya hasta las narices. Y una expresión más coloquial en castellano es estar hasta los huevos. ¿Vale? Muy bien. Para los hombres, los huevos, ahí están. ¿Qué pasa, huevos? Muy bien. Y la diferencia entre las palabras abeja y oveja. Ah, que casi suena lo mismo. Pero no. O sea, tenemos abeja y oveja. Una abeja. Cuidado, que me pongo aquí en modo profesor. Una abeja es un insecto. Es un bicho, ¿no? De unos 15 milímetros. En inglés, a, b. O sea, una abeja es como la abeja maya, que hace, pues, zzzzzz. ¿Vale? Una abeja, a, b. Y luego tenemos una oveja. Y se escribe con uve, pero en español la uve se pronuncia como una b, ¿vale? O una b. Muy bien. Y una oveja es un mamífero, ¿vale? En inglés, a sheep, ¿vale? Que hacen b, ¿vale? Esto. O sea, que los machos tienen el cuerno y las hembras, pues, tienen lana para el jersey, que no llevo puesto, y carne que está muy rica. O sea, la oveja es una sheep, y la abeja es a bee, ¿vale? La abeja maya y la oveja cristina. Muy bien. Vamos a ver un momentito la diferencia entre la palabra sal y sol. Muy fácil. Se parecen, pero no. Bueno, el sol, el sol es lo que da calor. Es eso de ahí arriba, ¿vale? La estrella luminosa. Eso es el sol. ¿Qué me dice esto? Espera, ¿eh? Centro de un sistema planetario donde está situada la Tierra, ¿vale? O sea, que nada, el sol, the sun. Muy bien. Y luego tenemos sal, que es lo que tú empleas en la cocina. Todo esto, ¿no? Come esto blanco. Esto es la sal. Para cocinar. Salt. Como en Angelina Jolie. Nada. Una sustancia que consiste, bueno, 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 de cloruro sódico. O sea, que suele ser blanca, para cocinar, tiene su propio sabor. Es muy soluble el agua, todo muy bien. Y eso es la sal. Muy bien. O sea, tenemos el sol, que es lo que da calor, y la sal, que es para cocinar, ¿vale? The sun, sol, salt, la sal. ¿Vale? Como el salario que te pagaban, el salario que te pagaban con sal, algo así antes, algo así, ¿no? Bueno, 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 bueno. Vamos a ver un segundito la diferencia entre la palabra vacuna y vacu-no. Que se parecen mucho, pero no lo son tanto, ¿eh? Vamos a ver, moderno, moderno no, modo nerd. Vamos a ver. Una vacuna, ¿eh? Una vacuna es un sustantivo femenino, porque acaba en A, ¿vale? Muy bien. Y es, pues esto es una sustancia que se introduce en el organismo de un ser vivo para protegerte de una enfermedad, ¿vale? Como el tétano y todo esto, y el COVID este de estos días, ¿vale? O sea, que una vacuna es a vaccine, o como se dice en inglés, algo así. Vacuna. Muy bien, muy bien. A mí me han puesto dos, a mí me han puesto la moderna dos veces, y como veis, como un toro, ¿eh? Bueno, un torito. Y eso nos lleva a vacu-no. El vacu-no es un adjetivo, ¿vale? Un adjetivo. Y se refiere al ganado bovino. Eso quiere decir a un toro o una vaca, ¿vale? Vacu-no. Por ejemplo, ¿esto es carne de vacu-no? Muy bien. O sea, la carne de vaca es carne de vacu-no, ¿vale? O sea, que esto, vamos a ver. Una vacuna, lo que te inyectan por aquí, para protegerte. Y vacu-no es el adjetivo que se refiere a animales como el toro y la vaca, ¿vale? Muy bien. Y vocabulario extra, esto es una picadura de mosquito, tío. Mosquito bite. La madre que te parió mosquito de los huevos. Pablo in the wild. Bueno, por lo menos estoy fuera. Vamos a ver un segundito sobre el tiempo, the weather, ¿vale? Muy bien. Hoy hace un día soleado. Hace un día con bastante calor. Es un día caluroso y hace buen tiempo. Hace calor. Como veis, en español usamos el verbo hacer y en inglés usas el verbo to be, ¿ok? It is sunny, en español, hace. Hace sol o hace calor. You need to say what the weather does or what the weather makes, ¿vale? Muy bien. Es un día de verano. Una de las cuatro estaciones. Primavera, verano, verano, otoño y invierno. Y si ya miramos al cielo, ¡ole! Hace un día, pues, despejado. Despejado. It's clear, man. Hay unas pocas nubes. Y es tiempo de disfrutar del sol. Con un poco de crema solar para protegerse, por supuesto. Y nada, si donde estáis vosotros hace un bonito día, pues, que lo disfrutéis. Y la previsión del tiempo para mañana... Pues buen tiempo también. ¡Ole! Yo declaro vacaciones a todo el mundo mañana porque hace buen tiempo. Es tiempo de paella, de playa y de todo lo que sea bueno en la vida. Muy bien. ¡Ay, Dios! Vamos a ver en este episodio una expresión que está un poco relacionada con el amor. Sí, señor, sí, señora. Aquí estamos con la expresión ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Lo digo otra vez? Ojos que no ven, corazón que no siente. En inglés esto es out of sight, out of mind, pero en España, por supuesto, no usamos la mind. Usamos el corazón con nuestra pasión. O sea, eso es cuando hace tiempo que no ves a alguien o algo, entonces no vas a estar tan preocupado por dicha cosa o dicha persona. Cuando menos la veas, menos la vas a sentir, ojos que no ven, corazón que no siente. Esto era con el tema del amor con relaciones, pero cuidado que esta expresión también se usa para decir que... Eso quiere decir que si alguien no ha visto o no sabe algo, pues no va a sufrir. Esto también se podría decir en inglés como que... Ojos que no ven, corazón que no siente. Vamos a ver hoy cómo se dice algo que es muy fácil en español. Vamos a ver tres expresiones para decir que algo está muy fácil. Muy bien, en inglés dirías it's easy peasy o it's a piece of cake, ¿vale? Pero en español no usamos eso. En español decimos un par de cositas, entre otras, estas tres expresiones. Vale, muy bien. La primera, que las cosas son muy fáciles, es decir, esto va a ser coser y cantar, ¿vale? Coser, to sue, y cantar, to sing. ¿Pasa otro tren? Bueno, muy bien. O sea, la primera expresión es coser y cantar. Por ejemplo, guys, do not worry about the upcoming exam. It's going to be very easy. Chicos, no os preocupéis por el examen. Esto va a ser coser y cantar. Todo el mundo va a coser y cantar porque esto va a ser muy fácil. Otro ejemplo. I miss my childhood when things were very easy. Hecho de menos mi niñez. Cuando las cosas eran coser y cantar. Muy bien. O sea, la primera expresión para decir que todo va bien fácil es coser y cantar. La segunda expresión del día para decir que algo es easy peasy, piece of cake, es decir, esto va a ser, o esto es, pan comido. Pan, bread, comido, eaten. This is going to be eaten bread. Sí señor, esto va a ser, pan, comido. Esto es muy fácil. Por ejemplo, driving this car is very easy. Conducir. Este coche es pan comido. Y la tercera expresión para decir en español, que las cosas son muy fáciles, es decir, esto está chupado. Estar chupado. Literally, to be sucked. Muy bien. Pues sí, está chupado, tío. Esto es muy, muy fácil. A ver el ejemplo que tengo por aquí. Ah, these exercises are easy peasy. Estos ejercicios están chupados. This doesn't have a lot of difficulty. It's a piece of cake. Esto no tiene mucha dificultad. Esto está chupado. ¿Vale? Hoy tenemos aquí Gazpacho Review. Gazpacho Review. Vamos a ver primero qué es esto, qué tiene esto, y cómo sabe esto. Bueno, vamos. Versión easy, ¿eh? Versión simple. Ay, casi se me cae Gazpacho ya, tío. Ay, ojo, ojo. Bueno, ¿qué pasa? Ya pongo a probarlo. Ay, qué mal estas reviews, ¿eh? Esto se pronuncia Gazpacho. ¿Vale? Gazpacho. La Z la dices metiendo la lengua entre los dientes, así. Y luego F. ¿Vale? Muy bien. Muy fácil. En inglés siempre pienso en la Thunderstorm and Third Street. ¿Vale? Muy bien, chavales. O sea, que se pronuncia Gazpacho. Y de forma normal, pues Gazpacho, tío. Bueno, vamos a ver qué tiene esto dentro. Y para esto las gafitas, que si no, no veo nada. Bueno, muy bien. Vale, nerd time. Bueno, chavales. Aquí el profesor. ¿Dónde está Denver? El gazpacho consiste sobre todo de, ah, cuidado, tomate, so a lot of tomato, obviously. O sea, tomate, pimiento, cebolla, ajo, aceite de oliva virgen, pepinillo y un poco de zumo de limón, y a lo mejor un poco de vinagre y algo de sal. Bueno, o sea, un montón de tomate. A toda leche. A toda leche. A toda leche may refer to velocity or loudness. So, speed or how loud something is. En Fórmula 1, los pilotos conducen a toda leche. Example number two. Manolo always goes down the sidewalk on his bicycle very, very fast, at full speed. Sooner or later, he is going to have an accident. Manolo va siempre por la acera con su bicicleta. A toda leche. A toda leche va Manolo. Tarde o temprano va a tener un accidente. Ay, Manolo, que... Let's have one with volume, alright? Very, very loud. Hey, man, I called you yesterday. You didn't pick up the phone. Eh, tío, ayer te llamé. No me contestaste. No me pillaste el teléfono. Ay, perdona. I'm sorry. The music was on full blast. The music was very loud. Perdona, tío, perdona. La música estaba a toda leche. A toda leche estaba la música y por eso no cogí el teléfono. Bueno, chavales, sois la leche. Vamos, chavales, vamos a empezar con nuestros adverbios. Y el primero será cerca. Near. Close by. Cerca. Cerca. Vamos a comer en el restaurante cerca del aeropuerto. Ahí vamos a comer, bien cerca del aeropuerto. We will put the sofa and the easy chairs near the window. Pondremos el sofá y los sillones cerca de la ventana. And you can also use it in an expression as in close to, nearby, more or less. It measures about fifty meters in length. Mide cerca de unos cincuenta metros de longitud. Más o menos eso mide. Mide cerca de unos cincuenta metros de longitud. Muy bien. Nuestro próximo adverbio, en frente o delante de. He, in front of, en frente. I have parked my car, in front of the house. He aparcado mi coche, en frente de la casa. ¿Dónde has aparcado tu coche, tío? Pues mira, lo he aparcado en frente de la casa. The cat is in front of the door. El gato está en frente de la puerta. ¿Dónde está el gatito, tío? Pues mira, está en frente de la puerta. On top, en cima. En cima. Encima. On top of something or someone. Encima. We flew above the clouds. We flew on top of the clouds. Volábamos por encima de las nubes. Es no por debajo. Por encima. And you can also use it in an expression. On top of something. It is, therefore, first and foremost, on top of everything, it's our problem. Es, por encima de todo, nuestro problema. So, above, on top of everything. Es, por encima de todo, nuestro problema. A solucionarlo, chavales. El próximo adverbio, aquí. Here. A-qui. What brings you here? ¿Qué te trae? Por aquí. El forastero. ¿Qué te trae? Por aquí. It's five kilometers from here. Está a cinco kilómetros de aquí. Sales de aquí, vaya, cinco kilómetros, mira, está a cinco kilómetros de aquí. Sign here, please. Put your signature here, sir. Firme aquí. Por favor. Firme aquí. And then we have there. Allí. Allí, tío. Allí. Now, there is also A-I. The H is never pronounced. So, to say there, you can choose between Allí and Allí. The difference between these two guys, to make it easy, is like, Allí is something that is close by, that you can point to with your finger. Okay? Allí está. Whereas, Allí is when something is even further away. Okay? Now you need to take a little walk. It's over there, man. Further. Allí. Muy bien. Uf. Vale. Entonces, con Allí y Allí, the elevator is over there, man, on the left. El ascensor está allí, un poco más lejos. A la izquierda. Allí está el ascensor. The city that you can see down there is Barcelona. We're flying around. We're seeing something further away. La ciudad que se ve allí abajo es Barcelona. Damas y caballeros, aquí el capitán Spanish. Por favor, miren por su ventana, porque la ciudad que se ve allí abajo es Barcelona. This one is beautiful, but that one over there is not. Este de aquí es bonito, pero ese de ahí no. No, es feo, la verdad, no es bonito. Este de aquí es bonito, pero ese de ahí es feo. Aún lo tengo cerca, por eso ahí. Bueno, chavales, nuestro próximo amigo, inside. Dentro. Dentro for inside. Have you seen Teresa? Yes, she is inside. ¿Has visto a Teresa? Sí. Ella está dentro. Está dentro de la casa. Now, in an expression, I have to return to the doctor's office in six days. Within six days, I need to return to the doc. Tengo que regresar a la oficina del doctor dentro de seis días. Ok, in six days. Tengo que regresar a la oficina del médico dentro de seis días. And then, again, dentro, as in within, within the delegation, there is deep disagreement. Dentro de nuestra delegación hay profundas discrepancias que nos llevamos mal. Hay mala onda, tío. Dentro de nuestra delegación. Then we have up, above, arriba, 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 chavales. Desde arriba, uno la puede ver desde arriba. Por debajo no será claro, hombre, pero muy bien. And then, for an expression, when something is upside down, completely messed up, internal, we say, está patas arriba, with your feet, like a drunken goat passing out on his back. ¿Vale? The whole region is in turmoil. Everything is upside down. Toda la región está patas arriba. Vaya jaleo, tío. Está todo patas arriba. Muy bien. Nuestro próximo adverbio es lejos. Far. Le-jos. It is a bit far. Está o queda un poco lejos. Esto no está nada cerca, tío, porque esto queda un poco lejos. Como la tienda. The store is far from the house. La tienda está lejos. De la casa. So you can also use it as further. Further. We do not need to go any further. No necesitamos ir más lejos. Nosotros, amigo, nos quedamos aquí. No vamos allá. Nosotros no necesitamos ir más lejos. Next is behind. Behind. Detrás. Detrás. There is a dog. Behind the door. Detrás de la puerta hay un perro. Cuidado, chaval. Que detrás de la puerta hay un perro. There is a river. Behind these trees. Detrás de los árboles, de estos árboles, hay un río. Del Mr. Presidente, what lies behind this declaration? ¿Qué se oculta detrás de esta declaración, señor Presidente? ¿Qué se oculta detrás de esto? Then. Underneath. Debajo. Debajo. When something is precisely underneath something. So, debajo, Pedro's little brother likes to hide under the bed. Al hermanito de Pedro le gusta esconderse debajo de la cama. ¿Dónde está tu hermanito, Pedro? Pues, como siempre, estará debajo de la cama. Porque a él le gusta mucho esconderse. ¿Dónde están las cartas? Pues, mira. The cards are under the television. Las cartas están debajo de la televisión. I like to read under a tree. Me gusta leer debajo de un árbol. Y el próximo es alrededor. Alrededor. Around. Roundabout. Around. The earth rotates around its own axis. Once a day. La tierra gira alrededor de su eje una vez al día. Cada mañana la tierra se dice a sí misma. Muy bien, chavales. Es tiempo de girar alrededor de mi eje otro día. They were sitting around the fire. The fireplace. The chimney. Estaban sentados alrededor de la chimenea. ¿Dónde estaban? Pues, mira. Estaban sentados alrededor de la chimenea. Be careful around the cars. Ten o tenga usted cuidado alrededor de los coches. Bueno, chavales, venga. Quedan unos dos o tres, creo. Muy bien. El próximo. Outside. Outside. Fuera. Fuera. During the summer, I like to play outside. In the garden. Durante el verano, me gusta mucho jugar fuera en el jardín. Hace calorito, así que me gusta jugar fuera. The cat has escaped and is now outside. Se ha escapado el gato. Otra vez el gato este, chaval. Y ahora el gatito está fuera. Fuera está el gato. So speaking of underneath, we also have below, que es abajo. Tenemos debajo y abajo. Mi tío vive en el piso de abajo. Puede ser un, dos, tres o tantos pisos más abajo. No tiene que ser justamente debajo del mío. Ajá. My uncle lives in the apartment below. Maybe the first floor, maybe the third, doesn't have to be exactly underneath mine. So, is the business going under, brah? ¿El negocio va cuesta abajo? ¿El negocio va cuesta abajo? Down hill. Bueno, y acabamos con junto a, next to, junto a. The shoe store is next to the library. La zapatería está junto a la biblioteca. Vamos, chavales. Y nuestra primera emoción del día será estupendo. Great. Marvelous. Estupendo. Estupendo. Mira que bien. I feel great. After a swim. In the pool. Me siento estupendo. Después de nadar en la piscina. Yo, tío, tras nadar en la piscina, me siento estupendo. So, obviously, you can use the emotion as an adjective. Alright? Great. It seems to be a great plan to me. Me pareció un plan estupendo. Muy buen trabajo, chavales. Esto me pareció un plan estupendo. Hey, bro. You are doing a great job. Tú estás haciendo un trabajo estupendo. Buen trabajo, amigo. Un trabajo estupendo. Moving on to the next, which is less estupendo. Enfermo. Enfermo. Sick. Ay. He is so sick that he can no longer walk. Está tan enfermo que ya no puede andar. El pobre está muy enfermo. I'm sick. I need to return to the hotel. Had some street food. Didn't work out well. I'm sick. Gotta go back to the hotel. Estoy enfermo. Necesito regresar al hotel porque estoy enfermo. Bueno, bueno. Nos vamos recuperando, pero aún no. Porque ahora estamos exhaustos. Alright. Very easy cognate. Never pronounced the age. Muy fácil. Exhausted. Exhausto. Exhausto. I am exhausted after running for half an hour. Estoy exhausto o agotado después de correr durante media hora. Chaval, estoy exhausto, tío, después de correr durante media hora. Ahora tengo que irme a descansar un poquito por aquí, ¿no? Cuidado. After working two shifts in a row, Pedro was exhausted. Después de trabajar dos turnos seguidos, Pedro estaba agotado o exhausto. Así estaba Pedro tras trabajar dos turnos seguidos. Esto era exhausto. Alright. Let's get things better with feliz. Ole. Happy. Feliz. That's why happy birthday, my dear, is feliz cumpleaños. Querido, querido, te deseo un feliz cumpleaños. Que vaya todo muy bien hoy, chaval. Well, the gift makes me happy. El regalo me hace o me pone feliz. Esto me hace muy feliz. Y en este caso es el regalo. Maybe she wasn't happy with the results. Quizás ella no estaba contenta con los resultados. Y si tiene que estar muy contenta, va a tener que ser feliz, ¿no? Muy contenta. Quizás ella no estaba feliz con los resultados. All right. Let's talk about my brother's cat. Furious. You know, like those movies with a lot of cars, but not a lot of script. Furioso. Fur-rio-so. I very rarely get furious. Yo, yo raramente me pongo furioso. Yo soy un chaval muy, muy tranquilo. Hasta que me toques los huevos. Yo raramente me pongo furioso. Soy muy chill. Muy bien. Pero cuidado con Teresa, tío. Porque, uh, uh, Teresa was furious when Juan mentioned María. Como siempre, una María, una Teresa, explota todo. Dios, tío, con las tías estas. Pero esto. Teresa was furious when Juan mentioned María. Teresa se enfureció o se puso furiosa cuando Juan mencionó a María. No le gustó nada. Se puso furiosa. Then goes the cat. Meh. The furious cat attacked a couple of salmons. El gato furioso atacó a un par. De salmones. Esos salmones no lo contaron más. Porque el gato furioso los atacó. And then you might get hungry. A comer. Hambriento. Hambriento. Never pronounce the H. It's silent. As always in Spanish. Hambriento. I am hungry. Estoy hambriento. You can also say, I have something. Tengo hambre. So, you want to say you're hungry. Estoy hambriento. O tengo hambre. After a long hike, I felt hungry and ate a big tortilla. Después de una larga caminata, me sentí hambriento y me comí una tortilla grande. Vaya tortillaza de patatas española como Dios manda para ganar la copa del mundo, la copa de todo. Una buena tortilla. O sea que esto. Después de una larga caminata, me sentí hambriento y me comí una tortilla grande. Como dicen, al hambriento le resulta difícil comprender al que ha comido bien. Tú calla que yo estoy hambriento, ¿vale? Fuera de aquí. Muy bien. Continuamos con herido. Hurt. E-ri-do. You can also use it as wounded. So, it would be for emotional pain. Also, physical pain. When you've been, you know, shot in the face. E-ri-do. I, nobody, is seriously hurt. Nadie está seriamente herido. Aquí no pasa nada. No te preocupes porque nadie está seriamente herido. Kind of sounds like some Asian language, by the way. Herido. What? Well, I was feeling hurt after reading my taxes. Oh, yeah. Me sentía herido después de leer mis impuestos. Me afectó mucho. Estaba muy herido. Bueno, fuera de los impuestos, como siempre. Y continuamos con una palabrita muy fácil. Easy cognate. Coming up. Interesado. Interested. Interesado. Good morning. I am interested in your apartment in the city center. Buenos días. Estoy interesado en su apartamento en el centro. En el centro de la ciudad. Hola. Buenos días. Estoy interesado en su apartamento en el centro. Olé. Olé. Bueno, take this information leaflet. No sé si lo pronuncia así. La cosa de la biblioteca. Take it with you. And call me if you're interested. Olé. Llévese este folleto informativo y llámeme si está interesado. Aquí tiene usted un papel con toda la información necesaria. Lo mira. Lo lee. Y después, si está interesado, me llama. ¿Estás tan interesado en la fotografía como nosotros? ¿Te interesa mucho a ti esto? ¿Estás tan interesado en la fotografía como nosotros? Pues muy bien, hombre. Bueno. Continuamos con la palabra inquieto. Inquieto. So, quieto means still. So, inquieto is the opposite. Restless. Worried. Agitated. Hmm. I used to be restless. Yo era inquieto. She is restless at night. And has no appetite. Ella está inquieta por la noche o durante la noche y no tiene apetito. Pobre mujer está tan, tan inquieta que no tiene apetito. She soon became too restless to sit still. Pronto se puso demasiado inquieta para quedarse, pues eso, quieta. Pronto se puso demasiado inquieta. All right. Moving on with something that you should know. Lo-co. 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 Crazy. Mad. It is a mad regime. And it must be brought down. Es un régimen loco. Es preciso derribarlo. Hay que derribar el régimen lo-co. That idea is as crazy as the rest of the business. Esa idea es tan loca como el resto de este negocio. No digas cosas tontas, tío, que esa idea es demasiado loca. And the last one for today is going to be mal, mal, bad. Dragons have very bad breath due to their obsession with spitting fire. Ay, dragón, dragón, ¿pero qué haces esta vez otra vez, tío? Ay, los dragones tienen muy mal aliento debido a su obsesión por escupir fuego. Venga, otro dragón por aquí tocando los huevos con su fuego. Pero mira lo que pasa, dragoncito. Los dragones tienen muy, muy mal aliento. So, little weather report here. The weather was very bad and it was raining. Hacía muy mal tiempo y llovía. ¿Qué tiempo hace hoy, tío? Pues mira, hace muy mal tiempo. Like my man John would say, you give love a bad name. Tú le das al amor un mal nombre. Aburrido. Bored. Or boring. Aburrido. I am bored. Estoy aburrido, tío. He has yawned twenty times. He must be bored. Él ha bostezado veinte veces. Debe estar aburrido. So, tu yon es bostezar. Él ha bostezado veinte veces. Debe estar aburrido. Yo no creo que sea aburrido en absoluto. Es muy interesante. Yo no creo que sea aburrido en absoluto. El principio de la película era aburrido. El principio de la película era aburrido. Nuestro próximo sentimiento es agradecido. Thankful. Agradecido. Thanks a lot. I am very grateful for your help. Muchas gracias. Estoy muy agradecido por su ayuda. Lo agradezco mucho. Estoy muy agradecido por su ayuda. I am very grateful to him for that. Le estoy muy agradecido por eso. Le estoy muy agradecido. And thank you for your attention. Les quedo muy agradecido por su atención. Les quedo muy agradecido. Muy bien. Continuamos con alegre. Cheerful. Alegre. Best of all, your attitude has always been cheerful and open. Y lo mejor de todo, es que su actitud ha sido siempre alegre y abierta. Su actitud ha sido siempre alegre y abierta. Why are you so happy today? Why are you so cheerful today? ¿Por qué está usted, o estás tú, tan alegre hoy? ¿Qué pasa, chaval? ¿Por qué estás tan alegre hoy? They are very cheerful people. Son gente muy alegre. Ahí siempre hay una gran fiesta. Gente que siempre está contenta, tío. Ahí los vecinos son gente muy alegre. Y continuamos con aliviado. Relieved. Aliviado. I felt very relieved when I got to know the results. Me sentí muy aliviado al saber los resultados. Al saber los resultados, me sentí muy aliviado. I found a train and didn't arrive late. Uff. I felt relieved. Encontré el tren y no llegué tarde. Estuve aliviado. Menos mal. Estuve aliviado. Pedro appeared relieved, but then frowned. Mira este. Pedro pareció aliviado. Y luego frunció el ceño. Yes, to frown is fruncir el ceño. Continuamos con ansioso. Ansioso. Anxious. My brother is ready and anxious to play his part. Mi hermano está preparado y está ansioso por asumir su parte. Ansioso. Anxious mean all. Also means eager. All right. I'm eager. I'm eager to meet your friends. Estoy ansioso de conocer a sus amigos o a tus amigos. Estoy ansioso de conocer a tus amigos. I look forward to hearing his response. I'm anxious to hear his response. Espero ansioso su respuesta. ¿Hay que pagar impuestos? Pues no lo sé, tío. Espero ansioso su respuesta. Agitado. Moving on with agitado. Agitated. Agitado. From agitar to shake. To tun-tun-tun-tun. My package is already three hours late. I am very agitated. Mi paquete ya tiene tres horas de retraso. Estoy muy agitado. A ver, tío. ¿Dónde está el Mario Kart que no llega el Papa Noel ni leches, tío? Mi paquete ya tiene tres horas de retraso. Estoy muy agitado. So, agitado also means like rough, right? Like on a boat. The water is pretty rough today. El agua está hoy muy agitada. Cuidado con el barco cuando te vas a pescar, porque hoy el agua está muy agitada. Paco entró en la habitación con rostro agitado. El Paco tío cuando entró tenía la cara muy agitada. Continuamos con asustado. Scared. Frightened. Asustado. People have got cold feet. People have gone scared. It all seems to be too difficult for this mission, sir. La gente se ha asustado. Está asustada. Parece demasiado difícil. A car approached me really fast and I was very scared. Un coche se me acercó muy rápido y estaba muy asustado, tío. Un coche se me acercó muy rápido y estaba muy asustado. Cuando Caperucita Roja vio al lobo, no estaba asustada. Caperucita tenía un par de huevos, tío. O sea que cuando Caperucita Roja vio al lobo, no estaba asustada. Muy bien, chavales. Continuamos con avergonzado. A-ver-gon-za-do. Embarrassed. Ashamed. Avergonzado. I spilled my drink on Teresa and felt really ashamed. Derramé mi bebida, oopsie, sobre Teresa y me sentí muy avergonzado. What a shame. Qué o vaya vergüenza. Derramé mi bebida sobre Teresa y me sentí muy avergonzado. She said, you ought to be ashamed of yourself. Deberías estar avergonzado de ti mismo. Era un mojito, Pablo. ¿Qué has hecho? Deberías estar avergonzado de ti mismo. All right. Well, Teresa, you have no reason to feel ashamed of desire for me. Esto es vayan para Tinder, ¿no? Ole. No tienes ninguna razón para sentirte avergonzada de desearme. Otra vez. No tienes ninguna razón para sentirte avergonzada de desearme. And now Teresa is going to bed because she's very cansada. Estoy cansado, cansado, tired. I was tired after running for a few miles. Estaba cansado después de correr unos kilómetros. O unas millas por nuestros amigos americanos. Estaba cansado después de correr. Cansado que estaba, tío. The plumber seemed tired and in a hurry. El fontanero parecía cansado y con prisa. Tenía pinta de cansado. El fontanero parecía cansado. Last night, I could not go to the movies. I was tired. Anoche, no pude ir al cine. Estaba cansado. Por lo que no pude ir al cine. Y continuamos con jealous. Celoso. Celoso. Eh, cariño, cariño. Don't be jealous, honey. She's just a friend. No seas celosa, Cari. Es solo una amiga. Ninguna razón en el mundo para estar celosa. Ale. She doesn't have any reason to be jealous of me. Ella no tiene ninguna razón para estar celosa de mí. Aquí todas amigas. Ella no tiene ninguna razón para estar celosa de mí. I felt suddenly jealous, wishing I could taste what smelled so wonderful. This can only be two things, paella or Teresa. De repente me sentí celoso, deseando poder probar lo que olía tan maravilloso. Mmm, esa paellita que huele bien, 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 bien. Y el último de hoy será confused. ¿Hmm? Confundido. Confundido. Hmm. Por un momento pareció confundido y luego se alejó. Oye, Pablo, estás un poco confundido. Que me no eres en inglés. Tonto lava. Ay, sí. Por un momento, por un momento, pareció confundido y luego se alejó. Sí, dijo ella, confundida por su estado de ánimo intermitente. Flippy floppy. Sí, dijo ella, confundida por su estado de ánimo intermitente. Hey, man, true story. I got off the bus too early and I was confused at the wrong supermarket. You never know when that happens, right? Me bajé del autobús demasiado temprano, tío. Y estaba confundido en el supermercado equivocado. Vaya confusión. Mientras. Mientras o mientras tanto. Mientras tanto surgió otro problema. Todo bien, pero hasta que ya no, porque mientras tanto surgió otro problema. While Paquita was cooking supper, we set the table. Mientras Paquita preparaba la cena. Nosotros pusimos la mesa. Pusimos la mesa nosotros mientras Paquita preparaba la cena. ¿Qué hacían mientras el niño dormía? ¿Qué hacían mientras el niño dormía? ¿Qué estaban haciendo mientras el niño dormía? O sea que como veis, while, mientras. Y el próximo adverbio de la fiesta es luego, luego, then, or later. That's why I see you later is hasta luego. Add the sugar first and then the butter. Añade el azúcar primero y luego la mantequilla. Añade el azúcar primero y luego la mantequilla. Nosotros vamos a jugar a tenis y luego algo de baloncesto. Primero jugaremos a tenis y luego al baloncesto. For a moment she lay waiting and then realized he had fallen asleep. Esto era luego, ahora vamos a temprano, temprano. Arrive as early as possible. Llega lo más temprano posible. Tienes que llegar aquí lo más temprano posible. Early, in the morning. Temprano, por la mañana. Bien tempranito. I got up early and went for a swim in the pond. Me levanté temprano. Y fui a nadar al estanque. Me levanté temprano. Muy bien chavales, nuestro próximo adverbio es antes. Antes. Before. Before. He hesitated. Before answering. Dudó antes de responder. Él dudó antes de responder. Don't do anything. The night before the trip. We're gonna need your fresh boy. Don't do anything before. No hagas nada la noche antes del viaje. No hagas nada la noche antes del viaje. Come as soon as possible. Ven cuanto antes. O sea que si alguien tiene que venir muy rápido, le dices, oye tío, ven cuanto antes. ¿Vale? Muchas gracias. Hmm. Have you had this type of pain before? ¿Ha tenido usted o has tenido usted o has tenido tú este tipo de dolor antes? Hmm. ¿Has tenido esto antes? Pues mira, esto era antes. Ahora vamos a después, after, después. Ella siempre descansa después del almuerzo. Con la barriguita llena, ella se va a dormir porque ella siempre descansa después del almuerzo. Luego, después de un rato, después de un rato, él sonó el timbre de nuevo, en voz muy alta. Después de muchas aventuras, llegué a Barcelona en mi barco. Llegué a Barcelona después de muchas aventuras. So, after, después. Después, y ahora nuestro próximo adverbio que es pronto. Pronto means soon. Cuidado, alert, esto no es italiano. In Italian, it means ready. So don't mix them up, alright. Pronto en español, como Dios manda, quiere decir soon. ¿Vale? Muy bien. So, see you soon. Hasta pronto. Hasta pronto, tío. Nos vemos pronto. María, we'll finish her work soon. María terminará su trabajo pronto. María, date prisa que hay que acabar esto pronto, pronto, prontito, tía. Call me as soon as possible. Llámame tan pronto como sea posible. Es otra expresión, como la hemos visto antes. Esta es la otra. Llámame tan pronto como sea posible. O cuanto antes. Muy bien. Y claro, you will be home soon. Tú pronto estarás en casa. No te preocupes que estarás en casa pronto. Bueno, creo que ha quedado bien claro esto del pronto. Continuamos con nuestro próximo adverbio, y será tarde. 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 Late. Más tarde. Later. Muy bien. She woke up later and looked at the clock. Se despertó más tarde y miró el reloj. Ella se despertó más tarde. I will take a shower later. Me ducharé más tarde. Después. After eating. Después de comer. Me ducharé más tarde. Hmm. You arrive late. Llegas tarde. Llegas tarde, chaval. No lo vuelvas a hacer. And then, cuidado, sooner or later, en español, se dice tarde o temprano. So the expression is not literally translated. You won't say más pronto o más tarde. No. Tú dices tarde o temprano. Late or early. It's gonna happen, bro. Muy bien. Esto era tarde. Continuamos con el próximo adverbio, y ese es ya. Ya. Y lo puedes decir ya también si hay mucha énfasis, ¿vale? No te preocupes. Already. Already. Ya. Venga. I already have a cat and a dog. Bueno. I already have a dog and a cat. Ya tengo un perro y un gato. No quiero otro animal porque ya tengo un perro y un gato. It is already the official language. In more than 50 countries, spread across every continent. Ya es el idioma oficial en más de 50 países repartidos por todos los continentes. Ya es el idioma oficial. Ella no le estaba diciendo nada que no supiera ya. Él ya lo sabía todo. Ella no le estaba diciendo nada que él no supiera ya. Muy bien. Ahora uno muy fácil que conoce todo el mundo. Ahora. A-O-R-A. Now. Y como siempre, la H no se pronuncia nunca en castellano. Never pronounce the H. You need to write it down though, bruh. Ahora. Aquí y ahora. Right here. Right now. Martini, filan. No. Bueno, a ver. Right here. Right now. Aquí. Y ahora. I heard. They had the airport cleared for flights. Now that it stopped snowing. Escuché que habían despejado el aeropuerto para vuelos. Ahora que dejó de nevar. Ahora que dejó de nevar. Han despejado el aeropuerto para vuelos. Muy bien. I am sorry. But at least for now. I think it's better that you're not involved. Lo siento. Pero al menos por ahora. Creo que es mejor que no estés involucrado. Así que fuera. ¿Por qué no? Por ahora, creo que es mejor que no estés involucrado. Do it now and finish it quickly. Hazlo ahora y termina rápido. Date prisa, tío. Muy bien. Esto era ahora. Continuamos con entonces. Entonces. Which is another then. Entonces. Then we need to see the map. Entonces. Nosotros necesitamos ver el mapa. Okay. We will meet tomorrow then. Entonces nos vemos mañana. No hay más tiempo para hablar. Por lo que entonces nos vemos mañana. El mañana viene después. Ah. Bueno. Me callo. Then. How many people are there? Entonces. ¿Cuántas personas son? ¿Cuántas personas son? Entonces, tío. All right. Moving on to a few easy ones like today, tomorrow, the day after tomorrow, last night, the day before last week, and so on. All right. Empezamos con hoy, today, today, hoy, again with an H you never pronounce, but need to write down, hoy. I saw something today that bothered me. Hoy vi algo que me molestó. Hoy vi algo que me molestó. Today it is cloudy. Hoy, hoy, el día está nublado. Hoy, el día está nublado. You're not fun today, Pedro. Hoy no eres divertido, Pedro. Hoy. And then tomorrow. Mañana. Mañana. You will receive your grade tomorrow. Recibirás tu nota mañana. By the way, everybody cum laude if you leave a like on my video, so please leave that like. Smash that like button, como se dice por aquí. Bueno. Come to my house tomorrow morning for breakfast. Ven a mi casa mañana por la mañana para desayunar. So, yes, mañana means tomorrow y por la mañana means in the morning. Tomorrow, everything will be closed. Mañana estará todo cerrado. Mañana es día de fiesta, por lo que mañana estará todo cerrado. Nuestro próximo adverbio, ayer. Yesterday. Ayer. It is a beautiful day, but yesterday it was cold. Es un día hermoso. Hoy es un día hermoso, pero ayer hacía frío. Ayer hacía frío. They returned from Europe yesterday. Ellos regresaron de Europa ayer. Ayer regresaron o volvieron de Europa. Guess who came yesterday. Adivina quién vino ayer, tío. Yesterday, around four o'clock in the afternoon. Ayer, alrededor de las cuatro de la tarde. Muy bien, continuamos que hoy hay tela, tela, tela con never, nunca o jamás. Or never, ever, ever, nunca jamás. I have never thought about it before. Nunca lo había pensado antes. Vaya idea. Nunca lo había pensado antes. I am sure you have never seen anything like it. Estoy seguro de que nunca has visto algo parecido. Vas a fliparlo, tío. Estoy seguro de que nunca has visto algo parecido. Nunca consigo cocinar bien el pollo. Nunca consigo cocinarlo bien, tío. Bueno, continuamos con nuestro próximo adverbio. Siempre, 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 always, like Bon Jovi, siempre. He always talks to me about you guys. Siempre me habla de vosotros. Es que siempre me está hablando de vosotros. You have always taken care of us. Siempre nos has cuidado. Muchas gracias por tu ayuda. Siempre nos has cuidado. Vamos a ver. Why are you always blaming me? ¿Por qué siempre me culpas? ¿Por qué es que siempre me das la culpa? ¿Por qué siempre me culpas? You always look neat and clean, even if you are a little out of style. Bueno, siempre te ves pulcro y limpio. Incluso si estás un poco pasado de moda. Tú, tú siempre te ves pulcro y limpio. Bueno, esto los conocía a todo el mundo más o menos. Este de aquí, cuidado, este es todavía. Todavía. Still. Yet. Has he come? Not yet. ¿Ha venido? Todavía no. No está por aquí. Él todavía no ha venido. The clock was still new, but it was broken already. El reloj todavía era nuevo, pero ya estaba roto. Y mira que el reloj todavía era nuevo. Pero todavía no te sientes cómodo con la decisión, ¿verdad? ¿Verdad que todavía no te sientes cómodo? Nuestro próximo adverbio, continúa la fiesta, es el adverbio, cuando, cuando, when. It was past one o'clock when Pedro left his friend. Era más de la una, cuando Pedro dejó a su amigo. Cuando Pedro se piró para casa, ya era más de la una. ¿Qué edad tenía usted o tenías tú cuando tuvo o tuviste tu primer o su primer coche? Leches, venga, en usted. ¿Qué edad tenía usted cuando tuvo su primer coche? Hágame saber de inmediato cuándo comenzará. Debo saber cuándo va usted a comenzar o empezar. Dígame cuándo. And let's end today with last night, the night before last, and the day before yesterday. Boom! Last night. Anoche. Anoche. Last night, I went to a concert with friends. Anoche fui a un concierto con amigos. Ahí estuve anoche. Did you eat with Maria last night? ¿Comiste con Maria anoche? ¿Tú anoche dónde comiste, tío? ¿Comiste con Maria? Last night, I drank, I was dancing with Paquita. Anoche soñé que estaba bailando con Paquita. Sí, Emma Watson, no te venga. Muy bien. Then, the night before last. So, two nights ago, right? Dunc. Ante anoche. Hmm. The night before last, I was not far from here. Ante anoche me encontraba cerca de aquí. No anoche, pero anoche antes de esa. O sea que, ante anoche me encontraba cerca de aquí. Ana has watered the flowers the night before last. Ana ha regado las flores ante anoche. No es necesario darles agua de nuevo porque Ana ha regado las flores ante anoche. Let's continue with our very easy words, known as cognates. Vamos a hablar sobre debate, decisión, explosión, global, general, flexible, final y de todo. Vamos, chavales. Empezamos. And our first word is debate. It was a hard-fought, presidential debate. Fue un debate presidencial, muy reñido. Se pelearon bastante. Fue un debate presidencial, muy reñido. And our next word is a decision. A decision. Una decisión. Una decisión. She questioned my decision in front of the others. Ella cuestionó mi decisión delante de los demás. Me puso un poco ridículo porque ella cuestionó mi decisión delante de los demás. A director. Un director. El director, el jefazo o el que hace la película. Por ejemplo. Although he is a good director, his last film is a disaster or a failure. Por buen director que sea, su última película es un fracaso o un desastre. Por muy buen director que sea. Esto ya no es una ampliación. Es una explosión. Va muy bien el negocio. Ya no hablamos de ampliación. Hablamos de una explosión. Creo que hay un error en la cuenta. Perdón, caballero, esto no me cuadra porque no pone toque hemos pedido. Yo creo que hay un error en la cuenta. Exterior. 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 Mira qué fácil. La antena está fabricada para usar en el exterior. No la pongas dentro de la casa, que no vas a pillar nada de señal. La antena está fabricada para usar en el exterior. Es hora de usar en el exterior. Es hora de usar en el exterior. Es hora de usar en el exterior. Federal. Federal. Mira qué fácil. Federal. The federal government is in charge of that. El gobierno federal está a cargo de eso. Aquí no manda nadie local. Aquí, el gobierno federal está a cargo de eso. Final, final. As usual, it can be used as a noun or as an adjective. For example, this is my final decision. Esta es mi decisión final. O, the bathroom is at the end of the aisle. El baño está al final del pasillo. Tengo que ir a lavarme, por favor. ¿Dónde está el cuarto de baño? El baño está al final del pasillo. Let's say how we're doing in Spanish with our emotions. Hoy tenemos palabritas como contento, culpable, decepcionado, dolido, dormido, emocionado, enamorado, enfadado y mucho más chavares. Muy la primera de hoy es contento, happy, pleased, contento. Are you happy with your grades? ¿Tú estás contento con tus notas? ¿Te parece bien? ¿Te parecen guay? ¿Estás contento con tus notas? I am pleased with the results. Good work. Estoy contento de los resultados. Buen trabajo. Estoy muy contento. I think that you are going to be happy if you win the lottery. Yo creo que tú te vas a poner contento si ganas la lotería. Mira, amigo, yo estoy seguro que si ganas la lotería, tú te vas a poner muy contento. All right, next emotion feeling. Culpable. Guilty. Cul-pa-ble. Culpable. The jury found her guilty. El jurado la declaró culpable. Señora, usted es culpable. El jurado la declaró culpable. Perhaps I should plead guilty, sir. Quizás deba declararme culpable. I lost the kid's toy. I feel very guilty now. Perdí el juguete del niño. Me siento muy culpable. Ahora, ¿cómo se llama el Pau Patrol este, el Sky o el Rocketeer o cómo se llama el no sé qué huevos del perro? Perdí el juguete del niño. Me siento muy culpable. Ahora, ¿cómo se llama el Pau Patrol este, Ranger? Sí que es el Marshall. Dios, bueno, no pasa nada. Continuamos con nuestra próxima emoción. Decepcionado. 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 That is why I am very disappointed. Por eso estoy decepcionado. Esto está muy mal, tío. Esto que has hecho no me gusta nada. Por eso estoy decepcionado. Eso es la razón. Decepcionado. Estoy decepcionado. Por la respuesta a mi pregunta. No me ha gustado nada lo que me has dicho. Estoy decepcionado. Por la respuesta a mi pregunta. Estoy decepcionado. Estoy decepcionado. Estoy decepcionado. De ti. Pues mira esto, tío. Estoy decepcionado. Muy bien, chavales. Continuamos con la próxima emoción. Continuamos con la próxima que es dormido. Pedro. Asleep. Sleepy. Pedro. Fell asleep. On the couch. Pedro se quedó dormido en el sofá. Pobre Pedro que estaba muy cansadito y por eso se quedó dormido. Estaba dormilón. El niño ya no estaba dormido. Sino que estaba lleno de energía y emoción. Mi saludo dormido o soñolido. Fue recibido por un grito. Mi saludo dormido o soñoliento fue recibido por un grito. Bueno, la próxima emoción estaría emocionado. Estaría emocionado. Estaría emocionado si fuese verdad ese comentario. Entonces estaría emocionado. Como el comentario. Oye, ¿qué tal esta noche? Vamos a hacer algo por ahí, guapito. Estaría emocionado. Estaría emocionado cuando escuché tu discurso en la entrega del premio. Me sentí muy emocionado. Mira, estoy demasiado emocionado para recordar. Ay, qué emociones por todo mi cuerpo. Estoy demasiado emocionado para recordar. Por eso digo a los taxistas, chicos. Estoy demasiado emocionado. Bueno, continuamos con la próxima emoción. Enamorado. 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 Biquito. ¿Has estado enamorado? ¿Alguna vez has estado enamorado? Claro, hombre, cada semana, tío. ¿Alguna vez has estado enamorado? Estoy enamorado de mi amiga americana. ¡Viva las americanas, tío! Estoy enamorado de mi amiga americana. ¡Hija! And now back to our taxes with enfadado or enojado. Enfadado o enojado. Angry. To be angry with someone. Estar enfadado con una persona. Estoy muy enfadado con alguien. Enfadado. Estaban enfadados porque habían descubierto sus planes. Los habían descubierto. Y por eso estaban enfadados. Ella le dio a su amiga una mirada enfadada. Enfadada estaba la chica, tío. ¡Pobrecita! En este vídeo vamos a ver un montón de frases con las preposiciones para y por. If you're not too familiar with these guys, there's a separate video explaining the differences between para and por. But as a reminder, here are the general uses of these two guys before we dive in into the phrases. Para is used for destinations. For example, voy para casa. I'm going to my home. Voy para casa. Para is also used for purpose. Necesito estos zapatos para correr. I need these shoes in order to run. Para is also used for deadlines. I need these results by Friday. Necesito los resultados para el viernes. Para is also used for contrast. Para un niño lee muy bien. For just being a child, he reads quite good. And para is also used for an action that's going to be completed soon. And then we have por. Por is used for gratitude or for an apology. Gracias por su ayuda. Thanks for your help. It's also used for velocity or frequency. Voy a la biblioteca cinco veces por semana. Five times a week, I go to the library. Por is also used when you want to say through, along or in the area of somewhere. Andamos por el parque. We are walking through the park. Por is also used for a specific duration of time. Estudié por dos horas. I studied for two hours. Por is also used for a general, undetermined time. Veo las estrellas por la noche. I watch the stars at night. Veo las estrellas por la noche. Por is also used for means of communication or transportation. I'm going to travel by train. Voy a viajar por tren. And por is also used to describe a cause. No pudieron andar o ir a pasear por la lluvia. Because of the rain, we couldn't take a walk. Now we know again what para and por means. And again, there's a separate video for these two guys. It's over 15 minutes. Watch it in the description below. Alright? And now, vamos a las frases mixtas de todo un poco con por y para. So, let's have some phrases with these two guys shuffled around. He is running down the street. Va corriendo por la calle. Por la calle va corriendo. He is running down the street. You have to study in order to pass. Tienes que estudiar para aprobar. Para aprobar tienes que estudiar. He is afraid at night. Él tiene miedo por la noche. Por la noche no puede dormir porque él tiene miedo. That's why I love you so much. That's the reason why. Por eso te quiero tanto. Cariño, eres tan amable. Por eso te quiero tanto. O tanto te quiero. I get ready in the morning in order to go to work. Cuidado que este tiene los dos. I get ready in the morning to go to work. Me arreglo por la mañana para ir a trabajar. ¿Cuándo? Por la mañana. ¿Para qué? Para ir a trabajar. Me arreglo por la mañana para ir a trabajar. You have to practice in order to learn. Tienes que practicar para aprender. ¿Quieres aprender? Pues practica. Tienes que practicar para aprender. This right here. This is for you. Esto es para ti. Este regalo. Pues es tuyo. Esto es para ti. I go to the cinema to see a film. To see a movie, I go to the cinema. Voy al cine para ver una película. ¿A dónde vas? Pues voy al cine. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer? Pues voy al cine para ver una película. What do you want to eat? Well, I want fish. I want fish to eat today. Quiero pescado para comer. Para comer hoy me gustaría un poco de pescado. Quiero pescado para comer. I count sheep to sleep. Cuento ovejas para dormir. Para dormir cuento ovejas. He practises sports during the day. Él hace deporte por el día. O durante el día. Él hace deporte por el día. Nunca por la noche. Yo entré por la puerta de la habitación entre yo. Entré por la puerta. El dinero sirve para comprarse los billetes. Por lo que yo llevo el dinero para comprar los billetes. Te doy las gracias por eso. Te doy las gracias por eso. Si me dejas un like en mi vídeo, yo te doy las gracias por eso. Ana va a comprar sus cositas. Ana va a comprar sus cositas. Lo hace por la tarde. Quiere aceite de oliva para cocinar. Se va a hacer un buen pan boli y por eso necesita aceite de oliva. Quiere aceite de oliva para cocinar. Esos tomates son para nosotros. Cuidado, amigo. Mucho cuidado porque esos tomates son para nosotros. Ella tiró la pelota por la ventana. Se cabreó, cogió la pelota y la tiró por la ventana. Vaya chica más mala. I go to the cinema at night. Voy al cine por la noche. Otra vez escribiendo el tiempo. Por la noche voy al cine. Que hay menos gente. Se ve todo mucho mejor. No hay ningún ruido de palomitas ni de leches. Yo voy al cine por la noche. I listen to music to sleep. Escucho música para dormir. Así me relajo. Por lo que después del cine este, yo escucho música para dormir. Now, the cat is on the ground. El gato está por el suelo. Por el suelo está el gato. We are ready to go. Estamos listos para salir. Todo el mundo preparado. Todo el mundo listo. Estamos listos para salir. Está cansado por el esfuerzo. No está acostumbrado a hacer estas cosas el Manolo. Por lo que ahora, tras la jornada en la obra, él está cansado por el esfuerzo. Para aprender, hay que estudiar. Mira, nene, si tú quieres aprender, tú tienes que estudiar. Para aprender, hay que estudiar. Fue detenido por robar dinero. Por robar dinero, fue detenido. Pásame los documentos para fotocopiarlos. Necesito fotocopias. Por favor, pásame los documentos para que pueda hacer las fotocopias. Sabe trepar por los árboles. El gatito se ha levantado del suelo, ahora está dándose vueltas, y como ves, el gato sabe trepar por los árboles. Esa crema es para la cara. Esta crema, la mejor del mundo, amiga. Esa crema es para la cara. I want the money in advance. Quiero el dinero por adelantado. No me fío de nadie, por lo que yo quiero el dinero por adelantado. Por favor, eh. I am going to Europe next year. Voy para Europa el año que viene. Me voy de viaje unas vacaciones. Me voy para Europa el año que viene. They work to earn money. Ellos, o ellas, trabajan para ganar dinero. Hay que hacerse el trabajito para ganar dinero. Back on Battlefield, they communicated by radio. Se comunicaron por radio. No había cobertura para el móvil. Nada de WhatsApp por ahí. Se comunicaron por radio. We will leave for Barcelona in thirty minutes. Saldremos para Barcelona en treinta minutos. Nos vamos de aquí. Saldremos para Barcelona en treinta minutos. El gato entró por la ventana. Por ahí entró el gatito. El gato entró por la ventana. Mi viaje a Londres está previsto para junio. Mi viaje a Londres está previsto para junio. A ver, chavalín, ¿qué me estás contando tú por aquí? Porque yo la verdad. Yo tengo mucha curiosidad por saber la verdad. ¿Por cuánto me lo vendes? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Por cuánto me lo vendes? Esta carta fue escrita por Paco. Esta carta fue escrita por Paco. Paco la ha escrito, o sea que esta carta fue escrita por Paco. Se pone crema para protegerse del sol. Hace mucho calor, hay que tener mucho cuidado. Y por eso él o ella se pone crema para protegerse del sol. Transportaron los coches por barco. ¿Cómo llegaron los coches a la isla? ¿Es muy tarde o demasiado tarde para ir al cine? ¿Aún hay tiempo o es ya muy tarde para ir al cine? He has been chosen for his talent. Ha sido elegido por su talento. Por su talento ha sido elegido. Lleva un abrigo por si hace frío. Por si hace frío, tráete un abriguito que nunca se sabe. ¿Vale? Muy bien. Do you know what that is for? ¿Sabes para qué es eso? ¿Sabes para qué sirve? ¿Sabes tú para qué es eso? ¿Por eso te enfadas? No es para tanto hombre, no te enfades. ¿Por eso te enfadas? El coche circulaba a 100 kilómetros por hora. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Bueno, ¿el cuerpo humano cuántos huesos tiene? Bueno, newborns have up to 300 bones, but an adult person has 206. Los recién nacidos tienen hasta 300 huesos, pero un adulto cuenta con 206. Una persona recién nacida pues tiene hasta 300 huesos, pero una persona adulta pues tiene 206, o sea, van juntando cuando vas creciendo y todo esto, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el animal más grande que habita la tierra? O sea, toda la tierra, ¿eh? Bueno, it's the blue whale, la ballena azul. El animal más grande que habita la tierra es la ballena azul. Sharks, are they mammals or fish? Los tiburones, son mamíferos o peces. Son los tiburones mamíferos o peces. They are fish. Son peces. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? El océano pacífico. El océano más grande del mundo es el océano pacífico. ¿Qué nombre recibe la moneda oficial del Reino Unido? ¿Con qué se paga en Inglaterra, tío? La libra esterlina, que es conocida en Inglés como pound. La libra esterlina es la moneda oficial del Reino Unido. ¿Cuál es más grande, un átomo o una molécula? ¿Qué es más grande, el átomo o la molécula? ¿Cuál de los dos es el más grande? Well, the molecule, since it's made up of atoms. Pues el más grande, la más grande es la molécula, ya que está compuesta de átomos. Una molécula está compuesta de átomos y por eso es más grande. ¿Cuál es el ave voladora más grande del mundo? ¿Cuál es el pájarote más grandote? ¿Cuál es el ave voladora más grande del mundo? El ave voladora más grande del mundo, en la actualidad, es el cóndor andino. Vaya pájaro, tío, el ave voladora más grande del mundo, en la actualidad, es el cóndor andino. ¿Quién pintó la obra La Última Cena? La Última Cena, ¿quién da pintó? Pues mira, no fue Topolino Limonchelo, no fue Johnny Pepperoni, fue Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci pintó La Última Cena. ¿Por qué son llamadas lenguas romances, el italiano, francés y español, estos idiomas, ¿por qué los llaman lenguas o idiomas romances? Because they're derived from Latin, the language spoken by the Romans, por derivar del latín, el idioma hablado por los romanos. By the way, Latin is very cool. Salve, salve tú, cuovadis, forum. Si vispa que en Parabellum, eh, tío, ole. Now check this out. How many hearts does an octopus have? ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? Los pulpos. ¿Cuántos corazones tienen? Well, they have three hearts. Pues los pulpos tienen tres corazones. Imagínate, se llama ser indión. No pasa nada. Ah, no, era Tony Braxton. Uy, psí. Now, who invented it? The periodic table. ¿Quién inventó la tabla periódica? ¿La tabla periódica? ¿Quién la inventó? Dmitry Mendeleev. Dmitry Mendeleev. Él inventó la tabla... Spasiva, Tavarish. Speaking of Tavarish. What is the world's largest country? ¿Cuál es el país más grande del mundo? ¿El país más grande del mundo? ¿Cuál es? Mother Russia. Rusia. Rusia es el país más grande del mundo. Which river starts in Germany and ends in the Black Sea, crossing no less than ten countries? ¿Qué río nace en Alemania y acaba en el Mar Negro, atravesando diez países? ¿Qué río nace en Alemania y acaba en el Mar Negro, atravesando diez países? The Danube. No sé cómo se dice, lo siento. I'm thinking of noobs, man. I'm sorry. The Danube. The Danube. With no less than 2,850 kilómetros. El Danubio. Con nada menos que 2,850 kilómetros. By the way, somebody wrote a hit song. It's called The Blue Danube. Check it out. Pretty cool song. Yeah. What gas do plants need to photosynthesize? ¿Qué gas necesitan las plantas para realizar la fotosíntesis? Para realizar la fotosíntesis, ¿qué gas necesitan las plantas? Well, it's carbon dioxide CO2. El dióxido de carbono, el CO2. Is a frog a reptile or an amphibian? ¿Una rana? ¿La rana es un reptil o un anfibio? An amphibian. Un anfibio. Supongo porque nace en el agua, luego se pone al aire y te tira para adelante y todo esto, ¿no? Bueno, un anfibio. What is the name of the civilization that built the Coliseum in Italy? ¿Qué nombre recibe la civilización que construyó el Coliseum en Italia? By the way, el Coliseum está muy chulo, ¿eh? Make sure you have a ticket for the surrounding areas as well, then you don't have to queue at the Coliseum itself. Y es muy chulo, o sea que, ¿qué civilización lo construyó? Pues muy fácil, por supuesto. Pues los romanos, tío. El pueblo del imperio romano construyó el Coliseum. Are. Which is the capital of Brazil? What is the official language of the United States? ¿Cuál es el idioma oficial de los Estados Unidos? ¿Cuál es su idioma oficial? Pues mira, chaval. Although English predominates, there is no official language. Pues mira, yo lo declaro el español, chaval. ¡Ole! Pues esto, aunque predomina el inglés, no hay una lengua oficial. Los americanos no tienen idioma oficial. Oficial, all are our amigos, so it's time to learn some more Spanish. Adjetivos. So here are more Spanish adjectives. Vamos, chavales. By the way, this video is brought to you by me. So please check my website at Spanishvideos.net. Or freespanichtutorials.net. Venga, empezamos con nuestro primer adjetivo del día. Y será espléndido. Splendid. Espléndido. Me parece un plan espléndido, tío. Dear. Estimado. Es-ti-ma-do. It's like when you write a letter, you would say, Estimado, amigo, coma, y tal. So yeah, estimado means esteemed, regarded with respect. If you write a letter to Rambo, you will write, Estimado Rambo. Muy bien. Narrow. Estrecho. Estrecho. Esto es una calle muy estrecha. Cuidado con el coche o la bicicleta. Great. Estupendo. I think it's great, man. Esto, tío, me parece estupendo. It's also a general expression. Great. Estupendo. Stupid. Estúpido. Cuidado con el acento, chavales. Estúpido. ¿Estés listo? Pues no. Resulta ser muy estúpido. Eternal. Like my love for my subscribers. Oh, eterno. Eternal love. Amor. Eterno. Carolina, sabes muy bien que mi amor para ti será eterno. A no ser que te líes con un tío que conozco. Entonces, adios, amigos. Y tras nuestro amor eterno, tenemos nuestro próximo adjetivo. Accurate. Exacto. Esto es exacto. Is that the accurate number? Es eso. El número. Exacto. Excellent. Excelente. Excelente. Cuidado, it loses one L when, you know, transform from the English cognate and stuff. Excelente. Esto es un plan. Pues eso. Excelente. Exhausted. Como que no puedo más. Exhausto. Exhausto. Como siempre, por supuesto, la H no se pronuncia. Tras correr cuatrocientos veinte metros, estoy exhausto. Muy cansado. Exhausto. Exhaustic. Like a coconut. Exótico. Cuidado con el acento. Exótico. Exótico. Me gusta mucho la fruta exótica. Eso nos lleva a delicious. Podrías decir delicioso, pero aquí como es alfabético, vamos a decir exquisito. Exquisito. Este plato de pollo a last me ha parecido exquisito. Gracias. Foreign. Not from home. Extranjero. Extranjero. Strange. Extraño. Extraño. La ñ. The n. The n with the haircut. Extraño. Strange. Strange things. Cosas. Extrañas. Cuidado. Una muy fácil, muy fácil. Extraordinary. Extraordinario. Extra fuera. Fuera de lo ordinario. Extraordinario. Fabulous. Chupado. Muy fácil. Fabuloso. Fabuloso. Tengo treinta y pico mil suscriptores en el YouTube. Me parece fabuloso. Y muchas gracias, chavales. Easy. Fácil. Fácil. Con el acento, ¿eh? Esto está muy fácil. Slang would say chupado. Yeah. Chupado. Esto está chupado, tío. Fake. False. Falso. Muy fácil también. Fantastic. Fantástico. También es fácil, pero no os olvidéis del acento en la segunda A. Fantástico. Me parece fantástico. Vale. Feliz. Happy chappy. Feliz. Feliz. Weekend is coming. I am very happy. Llega o viene o está aquí casi el fin de semana. Estoy muy feliz. Ugly. Feo. Feo. The ugly duckling. El patito. Feo. Fierce. Fierce. Feroz. Feroz. A fierce cat. Un gato. Feroz. Cuidado con el gato feroz. Faithful. Faithful. Fiel. 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 Yo tengo el corazón y el honor en el sitio justo. Yo soy fiel a mis principios. So, faithful, fiel. Moving on with fixed. As in, this is not gonna move. Or, the decision has been made. Fixed. Fijo. Fijo. Esto no va a cambiar. Porque esto está fijo. Plan fijo. Tío. Skinny. Flaco. Flaco. Tienes que comer más. Estás muy flaco. Skinny Pete. El Pete flaco. Fragile. No siento, no sé si se dice así en inglés. Fragile. Fragile. Frágil. Frágil. Cuidado con los cristales. Son muy frágiles. O sea que, ojo, ojo, ojo. Frágil. También con un acento por ahí, eh. Cuidado. Frequent. An easy one. Pero cuidado. Se dice frecuente. Frecuente. Pero la Q inglesa se convierte en una C, que se pronuncia como una K. Ale. Frecuente. Los impuestos me tocan los huevos a menudo. Los impuestos me tocan los huevos de forma frecuente. Frecuentemente. Frequently. Muy bien. Moving on with our friend. Fresh. Exciting. Fresh. Fresco. Fresco. Fresh. Fish. Pescado. Fresco. Fresh. Fruit. Fruta. Fresca. Cold. Frío. 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 It's very cold. Hace mucho. Frío. Yeah, the weather in Spanish is not something. The weather in Spanish makes something. It's cold. Hace frío. It's warm. Hace calor. Ah, hombre. Muy bien. Fried. Like the chicken. Frito. Frito. Pollo. Frito. Fried. Chicken. It's also an expression. Me tienes frito. I'm tired of you. A ver, Manuel, déjame en paz, tío, que me tienes bien frito. Strong. Fuerte. Fuerte. Voy mucho al gimnasio. Soy un tío. Muy fuerte. Dijo Chad. Fuerte. Furious. Furioso. Furioso. El gato feroz está furioso. O sea, que deja al gatito en paz, tío. Furioso. Generous. Generoso. Generoso. Si tienes suerte en la vida, más te vale compartir un poco y ser generoso. Genetic. Genético. Con un acento en la segunda e. Genético. Enormous. Huge. Gigante. Gigante. He hecho una tortilla con 148 huevos. Es una tortilla gigante. Moving on with fat. Fat. Gordo. Gordo. The cow is very fat. La vaca está muy gorda. No se mueve en todo el día la vaquita. Y por eso está gorda. A correr, vaquita. Funny. Gracioso. Gra-cio-so. Me da gracia el chiste. Me parece gracioso. Big. Grande. Grande. As always, Ariana Grande. Ariana Big. Ariana Grande. Greasy. Grasiento. Grasiento. Tengo el coche en el garaje ya unos cinco años. El coche está grasiento. Hay que limpiarlo. Gray. Like the color. Gris. Gris. ¿Llevas pantalones marrones al trabajo? No, hombre. Yo llevo pantalones grises. Yes, it's plural. Like, you know, trousers and pants. Pantalones grises. Cool. Guay. Guay. Esto es muy guay. Si el vídeo os parece guay, dejadme el like ese, por favor, chavales, que se acabó el vídeo de hoy. Como siempre, os agradezco mucho por ver mis vídeos. Hasta luego, chavales. Que tengáis un muy buen día y un muy buen todo. Hasta luego. Y que vaya, pues, muy bien. Adiós, chicos. Ah, sí, mi página web, SpanishVideos.net. Hola, chavales. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a empezar con unas frases y expresiones con el verbo hacer. To do. To make. To act. And so on. Y vamos a empezar con la expresión hacer caso. To pay attention to. To give in to something or somebody. Hacer caso. Don't pay attention to him. No le haga caso. No vale pena hacerle caso. To be cold or hot, talking about the weather. Hacer frío o calor. Hacer frío o hacer calor. The weather, let's say, makes something en español. It is very hot today. Hoy hace mucho calor. O en invierno. Today it's very cold. Hoy hace mucho frío. To play dumb. To act as if you don't know what's going on. Hacerse el tonto. Hacerse el tonto. Don't play dumb, man. I know you. No te hagas el tonto, tío. Que te conozco. No te hagas el tonto. Sorry, Mr. Popo. No hablo inglés. Me hago el tonto. Ahora, cuidado. Hacer el favor. Means please. Will you please come with me? Quiere hacer el favor de acompañarme? Caballero, necesito que me acompañe. Quiere hacer el favor. O sea que nada. Hacer el favor. So if you want somebody to do something for you, you can just ask, hazme un favor. O me puedes hacer un favor. Moving on to, to do the honor of. Hacer el honor de. Like, you know, when the queen is coming. Bueno, muy malesta. Bueno. Perdón y Cannelloni. Will you do me the honor of dining with me? Me hará usted el honor de comer conmigo. Bueno, cenar conmigo. Me hará usted el honor, Emma Watson? Hacer el honor. To make a head, as in to be successful, to be too cool for school, to be that girl or guy or whatever. Hacer furor. Hacer furor. This new song is making a big hit. Está haciendo furor. Esta nueva canción. Esta canción es la leche, tío. Esta canción está haciendo furor. Hacer alarde. To boast. To brag. To have a big mouth. Hacer alarde. He posted of his courage. Hizo alarde de su valor. To fool oneself. Hacerse ilusiones. Let's not fool ourselves about that project. No nos hagamos ilusiones con ese proyecto. To fool oneself. Hacerse ilusiones. To do a good job. Hacer un buen trabajo. Hacer un buen trabajo. Lo has hecho muy bien, amigo. Has hecho un buen trabajo. It is a beautiful day. Hace un buen día. Like the weather, it's hacer you need to use. It is a beautiful day. Hace un buen día. What was the weather like? ¿Qué tiempo hacía? ¿Qué tiempo hacía en la isla, amigo? Well, right now, it is getting warm. Empieza a hacer calor. Y esto, amigos, eran las expresiones con hacer. Continuamos. How to say party in Spanish. Tonight, I am going to a party. Esta noche voy a una fiesta. Me voy a una fiesta esta noche. Juan me ha invitado a su fiesta de cumpleaños. Es su cumpleaños. Es su fiesta de cumpleaños. Y Juan me ha invitado. I don't know if Pepito will come to the party. No sé si Pepito vendrá a la fiesta. I hope you can go to the party with me. Espero que puedas ir a la fiesta conmigo. Espero que puedas ir a la fiesta conmigo. It has been a great party. Ha sido una fiesta muy chula. Me ha gustado mucho. Ha sido una fiesta muy chula. See you at the party. Nos vemos en la fiesta. En la fiesta te veré. Fiesta. How to say, enjoy your meal, in Spanish. Buen provecho. O que aproveche. Buen provecho. Que aproveche. It's time to eat. I wish you a good meal. Es hora de comer. Le deseo un buen provecho. That chicken looks very good. Enjoy your meal. Ese pollo tiene muy buena pinta. Que aproveche. Buen provecho. Vamos, chavales, al colegio. So, let's start with, today we are going to learn. Hoy vamos a aprender. Es tiempo de aprender. Hoy vamos a aprender. Getting into class. Can I come in? ¿Puedo entrar? Has llegado un poco tarde, Pedrito, como cada mañanita. ¿Puedo entrar, por favor? Let's ask some questions to our teacher. Can you explain this to me, please? ¿Puede explicarme esto, por favor? ¿Puede explicarme esto, por favor? No lo entiendo. Can I go to the bathroom? ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño, por favor? What does this word mean? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? ¿Puedo hablar más despacio, por favor? Va usted muy rápido, caballero o profesor. ¿Podría hablar más despacio? ¿Puedo repetir eso, por favor? ¿Podría repetir eso, por favor? ¿Lo podría repetir? ¿Cómo? Ay, esto es el primer en inglés. Upsie. How do you pronounce the word in Spanish? How do you pronounce this in Spanish? ¿Cómo se pronuncia esta palabra en español? ¿Cómo se pronuncia esta palabra en español? And since we're here, here are a few. Paella, chorizo, gazpacho, jalapeño, Barcelona, Ibiza, churro y hasta luego. Things you might hear in the classroom. Raise your hand. Levanta la mano. Antes de hacer la pregunta, debes levantar la mano. Por eso, levántala. Levanta la mano. Pay attention. Presta atención. Presta. You used the verbo prestar, no pagar. Cuidado. Pay attention. Presta atención. Y ahora, chavales, cuidado. Hay que prestar atención. Porque it's time for some nouns. Like my friend Snoop would say, ui. O sea que nada, chavales, sustantivos. School. Una escuela. O un colegio. Escuela o colegio. Aunque nosotros siempre decimos colegio. Escuela es cuando los pequeñitos pasan por ahí y oficialmente depende de la institución y un todo un bla bla que no importa. Lo que importa es que nosotros decimos el colegio. Los chicos están en el colegio. Ole. An academy. Like the Popos. Una academia. Police academy. La academia de policía. A university. La universidad. Estudio derecho. Voy a la universidad. A faculty. Una facultad. Faculty of law. La facultad de derecho. A student. Muy fácil. Un o una estudiante. Yo estudio de todo, tío. Yo soy estudiante. A teacher. Or somebody that gives a lecture. Un profesor. O un maestro. O una profesora o una maestra. El profesor. O el maestro. A pupil. Un alumno. O una alumna. Yes, in latin, it's more for a graduate or a former student, pero en español, it's somebody that's officially being taught by somebody else. A pupil. Un alumno. Un alumno. O una alumna. A schoolboy. O a schoolgirl. Un chico o una chica escolar. O simplemente un escolar. The headmaster. The principal. The skinner guy. El director. Te has portado muy mal, chaval. Tienes que ir al despacho. Del director. Hmm, I remember my first contract. I got it in school. It was stating the terms to stay. But it's a contract nonetheless. Felt like a supermodel. Man, yeah. Bueno, el director. The classroom. La clase. O la aula. La clase also means the lesson and so on. And when it's fancy, you're at university, you will call it la aula. Tengo que ir a estudiar español en el YouTube con Pablo. Voy a irme a la aula de mi casita. Muy bien, chavales. A desk. Uy, no, la policía trae, tío. So, a desk, you know, these little things made out of wood that would manufacture it so you wouldn't fall asleep, which still managed. Un pupitre. Un pupitre. Durante la clase puedes escribir tus notas sobre el pupitre. A escribir, chavalete. A chalkboard. Una pizarra. Where they used to write all this stuff. I don't know if these days it's 5D holographic stuff. Back in the days. A chalkboard. Una pizarra. Hay que escribir las notitas sobre la pizarra para los alumnos. Aquí tenéis mi pizarra digital, digamos, ¿no? Aquí en el YouTube, ¿no, chavales? Muy bien. A lesson. Una lección. Una lección. You can also use clase, like I said. But, you know, clase is more the event itself or the lecture. And lección is more what you learned. Lección. Te voy a enseñar una buena lección. The school bell. La campana. O el timbre. You know, like this notification bell thing below the video. Just saying. La campana. O el timbre. Like the... Calikopavsky. Ay, Tiffany, qué guapa que eras, tía. A classmate of your class. Buddy. Like Kelly Kapovsky. Ay, Tiffany. Un compañero o una compañera de clase. Este es Manolo. Este es un amigo mío. Es mi compañero de clase. Te presento aquí a mi compañero de clase Manolo. Olé. So it's time to check your writing. You're gonna get a dictation. Es tiempo para un dictado. Todo el mundo su bolígrafo y todo el mundo a escribir lo que digo. Porque esto es un dictado. Muy bien. Now it's time for an exam. Un examen. Un examen. Scholarship. You know, you get sponsored and stuff. Una beca. It's not una vaca. That's the cheese factory. Una beca. Soy muy bueno jugando a no sé qué. Me han dado una beca. A graduate. Un graduado. And a diploma. Or I don't know how you say it in inglés. Muy fácil. Un diploma. An academic degree. Un grado académico. Me lo he estudiado todo durante diez años, tío. Por fin tengo mi grado académico. A pencil. Un lápiz. Un lápiz. He perdido el bolígrafo. Por eso voy a escribir con mi lápiz. Back to the chalkboard. Chalk itself is tiza. La tiza. Voy a escribir sobre la pizarra. Para eso necesito algo de tiza. A ball pen. Un bolígrafo. Supongo porque es escribir con una bolita. ¿Eh? A ball pen. Un bolígrafo. A pen with ink. You know? Hmm? Like the pelican things. Back in the day. Una pluma. Literally a feather. Because, yeah, obviously that's what used to be used. Una pluma. A notebook. Un cuaderno. Un cuaderno. Now, all of your millennial boys, back in the days. Bueno, I'm a dinosaur, man. And I just watch Bad Boys 3, that's why. Pero bueno. Officer Mike. A notebook. Un cuaderno. An eraser. Una goma. De borrar. Una goma. De borrar. He escrito algo malo con mi lápiz. Es tiempo de borrarlo. Con mi goma. De borrar. Backpack. O rucksack. Una mochila. Una mochila. Tengo una mochila muy grande. Ahí me caben todos mis libros. Ahí dentro de mi mochila. A ruler. Una regla. Una regla. Es clase de geometría, chaval. Ya puedes ir sacando la regla que vamos a... Dibujar. A sheet of paper. Una hoja. De papel. Una hoja de papel. Chavales, tiempo para un control. Oh, Dios. Quieres una hoja de papel, tío. Que no tengo nada. Una hoja. De papel. A sheet. Sheet. Bueno, YouTube. Esto es inglés guapo, eh. Cuidado. A thing, right? Una chuleta. Yes, it's the same as a chop. Pero bueno. Una chuleta. Mira, chaval. Esta fórmula, esta tío, de física. Homework. Los deberes. Los deberes. Literally, the things that you should do. Los deberes de casa. ¿Has hecho los deberes? No, hombre. Yo mañana, entre las 7 de la mañana y las 8 de la mañana en el autobús, yo copio los deberes y todo estará listo. Y ya está a ti. Chavales, a coger los libros que es tiempo para hacer un ejercicio. A task. Una tarea. Un deber. Something you really should do. It's mandatory. It's una tarea. O un deber. And now, ladies and gentlemen, start your... Esto no es Daytona, tío. And now it's time for some verbs in the classroom. To teach. Enseñar. Yeah, it's also to show, but today, enseñar means to teach. Yo enseño español en el YouTube. ¡Olé! To learn. Have you learned anything today, boy? Or my lady. To study. Estudiar. Estudiar. Muy fácil. Now, in class. To be present. Estar presente. Estar presente. To be absent. Estar ausente. Nada de una... A u, u, u. Estar ausente. Pedro ha llegado tarde otra mañana. Pedro está ausente. To be in school. Estar en la escuela. O estar en el colegio. To go to school. Ir a la escuela. O ir al colegio. To give a grade. Poner una nota. Te voy a poner una nota tras ver tu examen. Bueno, chavales, si habéis llegado a este punto del vídeo, os pongo un 10. O como dicen mis amigos americanos en A+. Poner una nota. A good grade. Una buena nota. A bad grade. Una mala nota. So grades in general is las notas. Boom. And then we have to learn by heart. Cuidado alert. Aprender de memoria. We will not say de corazón or something like that. Esto no es la telenovela con María, su hermana María, su madre María y su perro Mario. No, 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 no. To learn by heart, en español, it's to learn by memory. Aprender de memoria. And to take an exam. Hacer un examen. Cuidado alert. The sequel. Well, in Spanish, you make an exam, let's say. You don't take it, all right? It's not a Santa. He's from Finland, I think. Bueno. To take an exam. Hacer un examen. Y bueno, 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 bueno. Surround. Bueno por ahí. Bueno por allá. Bueno, chavales. Voy a tomar una siesta porque estoy cansado. Voy a dar de comer al niño antes de que haga su siesta, voy a dar de comer al niño. El abuelo siempre hace una siesta tras el almuerzo. Después de comer, el abuelito siempre hace una siesta. Aquí tenemos unas frases básicas en español. Buenos días. ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Estás siendo atendido? ¿Le están atendiendo? ¿Le están atendiendo? ¿Le están atendiendo, caballero? ¿Está usted siendo atendido? ¿Me podría decir, ¿Dónde está la leche? ¿Me podría decir usted, caballero, por favor, dónde está la leche? ¿Me puede dar otra bolsa, por favor? ¿Me puede dar usted otra bolsa, por favor? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en tu casa? ¿Haz lo que quieras tú aquí tranquilo, amigo, que tú aquí estás en tu casa? ¿Estás en tu casa? ¿Me gustaría comprar un coche? Me gustaría comprar un coche. ¿Me gustaría comprar un coche? ¿Estás cansado, y voy a tomar una siesta? o voy a hacer una siesta. Está para chuparse los dedos. Esto está riquísimo, tío. Esto está para chuparse los dedos. No es para tanto. O no hay para tanto. A ver, no exageres, por favor. Que no hay para tanto. Hello. What is your name? Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. ¿Cómo te llamas? My name is Leonardo Limonchelo. Me llamo Leonardo Limonchelo. Me llamo. Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? I am from Spain. Yo soy de España. Soy de España. What book have you finished reading recently? ¿Qué libro acabas de leer? O ¿Qué libro has leído recientemente? ¿Qué libro acabas de leer? I just finished reading The Alchemist. Acabo de leer el alquimista. Acabo de leer. ¿Cuándo empezaste a aprender español? ¿Cuándo empezaste a aprender español? Yo empecé a aprender español el año pasado, el último año. Yo empecé a aprender español el año pasado. What do you like to do? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? I like to play basketball. A mí me gusta jugar a básquet. A mí me gusta jugar a básquet. What sports do you like to watch? ¿Qué deportes te gusta ver? ¿Qué deportes te gusta ver? I like to watch tennis. Me gusta ver el tenis. A mí los domingos por la tele me gusta ver el tenis. What is your favorite music? ¿Qué música prefieres? O ¿Cuál es tu música favorita? ¿Qué música prefieres? My favorite music is classical music. Mi música favorita es la música clásica. Mi música favorita es la música clásica. Y Britney Spears. What is in the news today? ¿Qué pasa en las noticias de hoy? ¿Qué pasa en las noticias de hoy? Everybody is on strike. Todo el mundo está en huelga. Todo el mundo está en huelga. What other languages do you speak? ¿Qué otros idiomas hablas? ¿Qué otros idiomas hablas? I also speak Russian and French. Yo también hablo Ruso y Francés. También hablo Ruso y Francais. By the way, ce n'est pas vrai que je parle russo, mais le français, ça c'est sûr. Alors, on continue avec le «Where have you traveled recently? » ¿A dónde has viajado recientemente? ¿A dónde has viajado recientemente? Recently, I've been to Mexico. Recientemente estuve en México. Recientemente estuve en México. Help yourself. Sírvete. Sírvete. Coge lo que quieras y sírvete. Safe and sound. Everything is okay. Sano y salvo. Estoy bien. Estoy sano y salvo. Excuse me or sorry. Lo siento. Lo siento. Perdone o disculpe. Lo siento. Disculpe. Sleep tight. Sweet dreams. Que duermas bien. Que duermas bien. I'm all ears. Tell me that story. I'm all ears, man. Soy todo oídos. Soy todo oídos. Soy todo oídos. I am on my way. Estoy en camino. Estoy en camino. Get out of my way. Get out of my way. Sal de mi camino. Sal de mi camino. It's not from soft. It's from salir. Exit. Sal de mi camino. Sit down, please. Have a seat. Sit down, please. Siéntese. Por favor. Caballero. Siéntese. Shut up. Cállate. Cállate. O. Cierra el pico. Cierra el pico. O. Silencio. Silencio. Good luck. Buena suerte. Te deseo buena suerte. Happy birthday. Feliz cumpleaños. O cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños. I will take you home. Te acompaño hasta casa. Te acompaño hasta tu casa esta noche. Te acompaño hasta casa. It is your turn. It is your turn. Es tu turno. Ahora, amigo. Es tu turno. Pepe. Es tu turno. Pepe. Pepe. I don't feel well. I feel kind of sick. Me siento mal. Me siento mal. Me siento mal. I feel good. Me siento bien. Me siento. All right? No problem. No hay problema. No hay problema. O vaya tranquilo. Tranquilo, jefe. Vaya tranquilo. No hay problema. O ningún problema. No problem at all. Bueno, que no hay problemas. Vamos. What is the weather like? ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? Cuidado alert. Cuidado, cuidado. The weather in English is something. It is sunny. It is rainy. And so on. En español, the weather makes or does something. ¿Qué tiempo hace? Well, hace calor. O hace frío. Hace de todo. Vamos a empezar con encontrar. El verbo encontrar. To find. Encontrar. To look for something. Buscar. Buscar. Busco las llaves. Y ahora las he encontrado. An enemy. Un enemigo. En-emigo. A friend. Un amigo. No seamos enemigos. Quiero ser tu amigo. To cool down. Enfriar. 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 Está fría. To warm up. Calentar. Calentar. Calienta el agua, por favor. Que tengo frío. Y luego se va a enfriar. Written. Escrito. Del verbo escribir. Está escrito. Oral. 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 Tenemos un acuerdo. Oral. Vale. Muy bien. Pero yo lo quiero. Por escrito. Así que es acuerdo. Escrito. Por favor. Muchas gracias. Narrow. Estrecho. Como Resident Evil, tío. Qué miedo que me da este juego. Lo estoy jugando. Ay, Dios. Bueno. Estrecho. Narrow. Wide. Ancho. Ancho. La calle es estrecha en el Resident Evil. La calle es ancha en el Mario Kart, digamos. Bueno. Estrecho. Y ancho. Exagerado. 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 No exageres, tío. Todo esto está muy exagerado. Moderate. Moderado. Moderado. Hay que conducir a velocidad moderada. Nunca a velocidad exagerada. Foreigner. From out of the country. Extranjero. Extranjero. Me voy de viaje al extranjero. O este producto no es de este país. Este producto es extranjero. A countryman. A fellow country dude. O dudette. Un compatriota. Compatriota. O like a Russian would say, compatriota. My name is Vladimir Vladimov. Bueno, para acá. Compatriota. Easy. Fácil. Esto es muy fácil. Difficult. Difícil. D-I-C-I-C-I-L. Esto ya no es tan fácil. La cosa se está poniendo poco a poco más difícil. To get wrong. Fallar. Fallar. To get wrong. Fallar. To get right. Acertar. Acertar. Piensa en cierto. Y todo esto, ¿no? Acertar. Wrong. Falso. Como mi ex. Falso. Right. Verdadero. Verdadero es de verdad. So it's right. To be missing. Faltar. Faltar. Me falta algo. Something is missing. To be excessive. Sobrar. Sobrar. Me sobran problemas. Bueno. Algo falta o algo sobra. Como el tren que está pasando. Tú sí que sobras, tío. Me ha pasado esto ya. Bueno, y ahora que ha pasado nuestro amigo el tren, continuamos con feo. Ugly. Feo. Like the ugly duckling. El patito. Feo. Beautiful. Hermoso. Y sí, hay sinónimos como guapo y bello y todo esto. Pero ahora digo yo. Hermoso. A nice looking chicken. Un pollo. Hermoso. By the way, if somebody needs a chicken voiceover, I'm your man. Check this out. Bueno, como veis, muy profesional. Y después de hablar de feo y hermoso, continuamos con the start. El principio. Prin-ci-pio. El principio. And the finish. El final. El final. El principio de la película no me gustó. Pero después, tras ver el final, resulta que la película estaba muy bien. Tenía un mal principio, pero acabó muy bien con ese final. Y ahora nada, a medir cosas. Thin. Fino. Fino. Estos son espaguetis muy finos. Yes, it also means fine. Thick. Grueso. A thick bone. Un hueso. Muy grueso. Vale. Rapero me voy a hacer, tío. Bueno. Thin. Fino. Thick. Grueso. A failure. Un fracaso. Fracaso. Ha fracasado toda su vida. Es un fracaso. Success. Éxito. Sí, sí. Éxito. It has nothing to do with some exit or whatever. Success. Éxito. Tengo un montonazo de suscriptores en el YouTube. Esto es un éxito. Pero faltan aún más, ¿eh? Que quiero ver el playbuton ese. O sea que nada. Setenta y... No. Sesenta y cinco mil por ir. Y estamos ahí, chavales. Haciendo un especial bailando la macarena. A lo mejor. Cuidado. Bueno. Continuamos con nuestro próximo. ¿Qué será? Mira, también como mi ex. Cold. Frío. And hot. Caluroso. Cold weather. Tiempo. Frío. Hot weather. Tiempo. Caluroso. Outside. Fuera. Fuera. ¿Dónde está el gatito? El gatito está fuera. Y continuamos con... Weak. Débil. Débil. No ha comido mucho. Está muy débil. Strong. Fuerte. 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 Como Popeye, tras comerse las espinacas, siempre estaba muy fuerte. Future. Futuro. Futuro. Past. Pasado. Pasado. Está todo en el pasado. Y tendremos un bonito... Futuro. To spend. Gastar. Gastar. I spend all my money. Me he gastado todo mi dinero. To save money. Ahorrar. Cuidado. Ahorrar. Para poder gastar más dinero más tarde, primero uno tiene que... Ahorrar. To beat. Golpear. Golpear. To caress. Acariciar. Acariciar. To find. Again, we had encontrar. But you can also say... Hallar. Hallar. That's why, when you found something, you will say... Hey, tengo un hallago. Bueno, tío. He encontrado todo. Lo he hallado. To lose. Perder. Lo he perdido todo. Perder. An outgoing journey. You know, like a flight. That's not a plane, man. Pero bueno, ¿qué te vas, tío? An outgoing journey. Una ida. Ida. Te vas. Del verbo ir. Es la ida. La ida para un sitio. Y luego tienes que return. La vuelta. Volver. Vamos a volver. Tenemos nuestra vuelta. 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 Vuelta also means when you loop something. That's where the guys' bicycles come in. Right? Pero bueno. To ignore. Ignorar. Un cognate muy facilito. Ignorar. To notice or to pay attention to something or somebody. Atender. Atender. Muy fácil también. Can you attend me? Bueno. Ignorar y atender. Es tiempo de continuar con nuestra gran fiesta sin siesta de los adjetivos españoles. Como Dios manda, vamos a continuar con nuestros adjetivos. Y nuestro primer adjetivo de hoy será hand made. Hand made. Hecho a mano. Hecho a mano. La abuela me ha dado un jersey. Hecho a mano. Gracias abuelita por este jerseyazo. Our next adjective is wounded. Herido. I hit my face on the wall. I am wounded. Me he dado con toda la cara en la pared, tío. Estoy herido. We have wounded men. Tenemos hombres heridos. Swollen. Hinchado. Hinchado. After hitting my face, it's now swollen. Tras darme con toda la cara, ahora mi cara está hinchada. Hinchada. And now, after hitting our face, it's time to boil something. Boiling. Boiling water. Agua. Ir bien té. Ir bien té. We need a little bit of cuidado. O sea que cuidado. This comes from the verb hervir, which is irregular. All right? In the present participle, boiling. Ir bien té. Boil. Ir bien té. Cuidado. Boiling water. Agua. Ir bien té. A boiled egg. Un huevo hervido. Un huevo hervido. Ya está. Hoy. Our next adjective is historical. Historical. Histórico. Tiene un acento en la primera O, como lo veis. Histórico. This was a historical day. Esto fue un día histórico. Awful. Urg. Horrible. Esta sopa está horrible. Está muy mal. Awful. Horrible. Hostile. Muy fácil. Hostil. Este es un país. Hostil. Wet. Húmedo. Ya. Cuidado. Piso mojado. When it's very wet. When it's just a little bit of... No, 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 no. Then it's humid. And then it's... Húmedo. Húmedo. El piso está mojado. No, el piso está húmedo. Okay? Húmedo. Humid. Mojado. Wet. Humble. Humilde. Humilde. Equal. Igual. Igual. Esto es lo mismo. Estos son iguales. Illegal. Chupadísimo. Muy fácil. Ilegal. Pero pierde una L. O sea que... Ilegal. Imaginary. Imaginario. Imaginario. En un mundo imaginario... Vuelan los elefantes. Imaginario. Awesome. Impressive. Impresionante. Impresionante. Incapaz. Incapaz. In-ca-paz. I am unable to do this. Soy incapaz de hacer esto. Uncertain. In-cierto. In-cierto. The future is uncertain. El futuro es in-cierto. Por favor, YouTube, no me fastidiéis que cambiase esto cada dos por tres, tío, y estoy con mucho miedo, eh. El futuro es in-cierto. In-co-mo-do. Steep. Inclinado. Steep, like, you know, the game when you're snowboarding and stuff. Steep. The mountain is steep. La montaña está bastante inclinada. Inclinado o inclinada. Y continuamos con... Un-comfortable. In-com-odo. No es cómodo. Es incómodo. Un-uncomfortable couch. Un sofá. Incómodo. Countless. Incontable. In-con-table. Porque no se puede contar. Wrong. Incorrecto. In-correcto. Incredible. Súper fácil. Increíble. Increíble lo fácil que es decir. Incredible. Y aquí te pongo otro fácil, amiguete. Indifferent. Indiferente. Cuidado que es con solo una F. Esto me ha dejado. Indiferente. Childish. Infantil. 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 Stop acting like a child. Don't be childish. No seas infantil. Unhappy. Infeliz. Infeliz. Yo creo que eso es triste, pero esto es alfabético, o sea que ahora es infeliz. Carolina has not called yet. I am very unhappy. Carolina aún no me ha llamado. Soy muy infeliz. I should unblock her first. That might help. Upsie. Infinite. Infinito. In-finito. El universo es infinito. Bueno, más o menos. Digamos más o menos infinito. Creo. Yo que sé. Let's continue with unfair. Injusto. Injusto. The result of the match was unfair. El resultado del partido fue injusto. Harmless. Inofensivo. Inofensivo. My dog is harmless. Mi perrito es inofensivo. Unsure. Uncertain. Inseguro. Inseguro. Ese chaval no tiene mucha confianza. Es inseguro. Endless. Interminable. No se termina. It's endless. Es interminable. Useless. Inútil. Inútil. You are useless. It is inútil. Like, you know, an astronaut on the beach. Yo qué sé. Inútil tener un astronauta en la playa. Tienen que estar en el espacio, ¿no? Claro, hombre. Por supuestísimo. Irónico. 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 Con acento en la primera O. Annoyed. Irritado. Irritado. I am annoyed. Estoy irritado. Young. Not old. Joven. 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 Mi perro tiene un añito. Es un perrito muy joven. Long as in not short. Largo. Largo. A long stick. Un palo. Largo. Loyal. Leal. 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 Far. As in not close. Lejano. Lejano. Our destination is quite far. Nuestra destinación es bastante lejana. Lejano o femenino. Lejana. Slow. Lento. Lento. A slow car. Un coche. Lento. Injured. Lesionado. Lesionado. El futbolista se cayó con toda la cara en la contrapareta. Él también. El futbolista está lesionado. Le dieron una patada durante el partido. Estará lesionado unas semanas. Y nuestro último adjetivo de hoy será libre. Free. Libre. Free as in not in captivity. Free as in free of price. That would be gratis. So free as in freedom. Libre. And freedom is libertad. Hoy vamos a continuar con nuestros verbos españoles con un plan espléndido. Espléndido. Splendid. Espléndido. Me parece un plan espléndido, tío. Estimado. 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 It's like when you write a letter, you would say estimado amigo, coma y tal. So yeah, estimado means esteemed, regarded, with respect. If you write a letter to Rambo, you will write estimado Rambo. Muy bien. Narrow. Estrecho. Estrecho. Esto es una calle muy estrecha. Cuidado con el coche o la bicicleta. Esto, tío, me parece estupendo. It's also a general expression. Great. Estupendo. Stupid. Estúpido. Cuidado con el acento, chavales. Estúpido. ¿Estés listo? Pues no. Resulta ser muy estúpido. Eternal. Like my love for my subscribers. Oh, eterno. Eternal love. Amor. Eterno. Carolina, sabes muy bien que mi amor para ti será eterno. A no ser que te líes con un tío que conozco. Entonces, adiós, amigos. Y tras nuestro amor eterno, tenemos nuestro próximo adjetivo. Accurate. Exacto. Esto es exacto. Is that the accurate number? Es eso. El número. Exacto. Excelente. 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 Cuidado, it loses one L when, you know, transform from the English cognate and stuff. Excelente. Esto es un plan. Pues eso. Excelente. Exhausted. Como que no puedo más. Exhausto. Exhausto. Como siempre, por supuesto, la H no se pronuncia. Tras correr 420 metros, estoy exhausto. Muy cansado. Exhausto. 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 Exhaustico. Cuidado con el acento. Exhaustico. Me gusta mucho la fruta exhaustica. Eso nos lleva a delicious. Podrías decir delicioso, pero aquí como es alfabético, vamos a decir exquisito. 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 Este plato de pollo al haste me ha parecido exquisito. Gracias. Foreign. Not from home. Extranjero. Extranjero. Strange. Extraño. La ñ. The n with the haircut. Extraño. Strange. Strange things. Cosas. Extrañas. Cuidado. Una muy fácil, muy fácil. Extraordinary. Extraordinario. Extra. Fuera. Fuera de lo ordinario. Extraordinario. Fabulous. Fabulous. Chupado. Chupado. Muy fácil. Fabuloso. Fabuloso. Tengo treinta y pico mil suscriptores en el YouTube. Me parece fabuloso. Y muchas gracias, chavales. Easy. Easy. Fácil. 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 Con el acento, ¿eh? Esto está muy fácil. Slang would say chupado. Yeah. Chupado. Esto está chupado, tío. Fake. False. Falso. Muy fácil también. Fantastic. Fantástico. También es fácil, pero no os olvidéis del acento en la segunda A. Fantástico. Me parece fantástico. Vale. Happy. Happy chappy. Feliz. Feliz. Weekend is coming. I am very happy. Llega o viene o está aquí casi el fin de semana. Estoy muy feliz. Ugly. Feo. Feo. The ugly duckling. El patito. Feo. Fierce. Grr. Feroz. Feroz. A fierce cat. Un gato. Feroz. Cuidado con el gato feroz. Faithful. Hmm. Faithful. Fiel. Fiel. Yo tengo el corazón y el honor en el sitio justo. Yo soy fiel a mis principios. So, faithful, fiel. Moving on with fixed, as in, this is not going to move, or the decision has been made. Fixed. Fijo. Fijo. Esto no va a cambiar, porque esto está fijo. Plan fijo. Plan fijo, tío. Skinny. Flaco. Flaco. Tienes que comer más. Estás muy flaco. Skinny Pete. El Pete flaco. Fragile. No siento, no sé si se dice así en inglés. Fragile. Fragile. Frágil. Cuidado con los cristales. Son muy frágiles. O sea que, ojo, ojo, ojo. Frágil. También con un acento por ahí, eh. Cuidado. Frequent. An easy one. Pero cuidado. Se dice frecuente. Frecuente. Pero la Q inglesa se convierte en una C, que se pronuncia como una K. Ale. Frecuente. Los impuestos me tocan los huevos a menudo. Los impuestos me tocan los huevos de forma frecuente. Frecuentemente. Frequently. Muy bien. Moving on with our friend. Fresh. Exciting. Fresh. Fresco. Fresco. Fresh. Fish. Pescado. Fresco. Fresh. Fruit. Fruta. Fresca. Cold. Frío. Frío. It's very cold. Hace mucho. Frío. Yeah, the weather in Spanish is not something. The weather in Spanish makes something. It's cold. Hace frío. It's warm. Hace calor. Ah, hombre. Muy bien. Fried. Fried. Like chicken. Frito. Frito. Pollo. Frito. Fried. Chicken. It's also an expression. Me tienes frito. I'm tired of you. A ver, Manuel, déjame en paz, tío. Que me tienes bien frito. Frito. Fuerte. Fuerte. Voy mucho al gimnasio. Soy un tío. Muy fuerte. Dijo Chad. Fuerte. Furious. Furioso. Furioso. El gato feroz está furioso. O sea, que deja al gatito en paz, tío. Furioso. Furioso. Generous. Generoso. Generoso. Si tienes suerte en la vida, más te vale compartir un poco y ser generoso. Genetic. Genético. Con un acento en la segunda e. Genético. Enormous. Huge. Gigante. Gigante. He hecho una tortilla con ciento cuarenta y ocho huevos. Es una tortilla gigante. Moving on with fat. Fat. Gordo. Gordo. The cow is very fat. La vaca está muy gorda. No se mueve en todo el día la vaquita y por eso está gorda. ¡A correr, vaquita! Funny. Gracioso. Gra-cio-so. Me da gracia el chiste. Me parece gracioso. Big. Grande. Grande. As always. Ariana Grande. Ariana Big. Ariana Grande. Greasy. Graciento. Graciento. Tengo el coche en el garaje ya unos cinco años. El coche está graciento. Hay que limpiarlo. Great. Like the color. Gris. Gris. ¿Llevas pantalones marrones al trabajo? No, hombre. Yo llevo pantalones grises. Yes, it's plural. Like, you know, trousers and pants. Pantalones grises. Cool. Guay. Guay. Esto es muy guay. Si el vídeo os parece guay, dejadme el like ese, por favor. Do you have brothers and sisters? ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Tienes hermanos? We tend to say hermanos. We tend to say hermanos. We don't say sisters. I don't have any brothers. No tengo hermanos. No tengo hermanos. What is your favorite restaurant? ¿Cuál es tu restaurante favorito? ¿Cuál es tu restaurante favorito? Mi restaurante favorito es La Casa del Tomate. Mi restaurante favorito es La Casa del Tomate. ¿Qué hiciste este fin de semana? Oh, what did you do this weekend? What have you done last weekend? ¿Qué hiciste este fin de semana? O el fin de semana pasado. But if you ask on Monday, it refers to the weekend that just passed by. Bueno. This weekend, I went to the movies. Este fin de semana, he ido al cine. ¿Vas al gimnasio? ¿Vas al gimnasio? No, I go fishing. No, yo voy de pesca. Voy a pescar. ¡Ole! With all due respect. Con todo el debido respeto. Con todo el debido respeto, caballero. My pleasure es un placer. Es un placer para mí. Es un placer. Congratulations. Felicidades. Felicidades. Te felicito. Felicidades. this. That's enough. Basta. Basta. Watch your mouth. Cuida la lengua. Oye, cuidado y cuida la lengua. So, be careful. Cuidado. Cuidado. Mucho cuidado. It's a done deal. Deal. Trato hecho. Trato hecho. Estoy de acuerdo. Trato hecho. Trato hecho. It depends on you. Depende de ti. Depende de ti. You're welcome. Don't mention it. De nada. De nada. O no hay de que. No hay de que. Lucky you. You're so lucky. Lucky you. Qué suerte. Qué suerte que tienes. Qué suerte que tienes, Manolo. No matter what happens. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Estaré a tu lado. Pase lo que pase. Be my guest. Or come in. Adelante. Adelante. Pase. Seriously. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Pues sí. En serio. Last but not least. Por último, pero no menos importante. Por último, pero no menos importante. Make yourself at home. Ponte cómodo. Siéntate en el sofá cuando quieras y ponte cómodo. A ponerse cómodo. Take your time. Tome su tiempo. Tómese usted su tiempo. Manolo, no te preocupes. Toma tu tiempo. Hang on, please. Espere, por favor. Un segundo. Espere, por favor. Mind your own business. Ocúpate de tus propios asuntos. Ocúpate de tus propios asuntos. Qué lástima. Qué lástima. Qué lástima. O qué pena. Qué lástima. Qué pena. Vamos a empezar a ver si hay una mesa libre. Are there any free tables? ¿Hay mesas libres? Quiero comer algo. Me pregunto. ¿Hay mesas libres? ¿Tienen una mesa libre, por favor? Bueno, do you have a reservation? ¿Ha reservado una mesa usted? ¿Ha reservado una mesa? Sí, hemos reservado una mesa para cinco personas. Sí, hemos reservado una mesa para cinco personas. La cocina ya está cerrada. El restaurante vuelve a abrir a las nueve de la noche. Pues mira, la cocina ya está cerrada. El restaurante vuelve a abrir a las nueve de la noche. Digamos que el restaurante ya está abierto y tienes tu mesa. Entonces le pedirás al camarero, ¿Puedo ver la carta? ¿Puedo ver la carta, por favor? So, la carta is the main menu where everything is displayed. El menú is the daily dish, the daily menu. All right? Muy bien. Continuamos. El camarero le pide, ¿Han elegido qué comer o beber? ¿Han elegido? ¿Han o ha usted elegido qué comer o beber? Digamos que sí. Entonces le preguntarás, ¿May I order, please? ¿Me toma nota, por favor? ¿Puedo pedir? Camarero, perdone. ¿Me toma nota, por favor? ¿Puedo pedir? Y el camarero nos dirá, ¿Qué desea para comer o para beber? ¿Qué quiere usted para comer y beber? So, as a starter or my first dish, I would like to order a salad. As my main dish, I would like to order a potato omelette and some macaroni. De entrante, quiero pedir una ensalada. Como segundo plato, o plato principal, una tortilla de patatas y unos macarrones. De entrante, para empezar, quiero pedir una ensalada. Y como segundo plato, o plato principal, por favor, una tortilla de patatas y unos macarrones. But let's say you don't know what to order, so you will ask, what would you recommend for today? ¿Qué me recomienda comer hoy? Usted, caballero, que lo sabe todo de la casa, ¿qué me recomienda comer hoy? I recommend the rabbit. It's the house's specialty. El mejor conejo del mundo, tío. Bueno, le recomiendo, el conejo es la especialidad de la casa. Le recomiendo, el conejo, la especialidad de la casa. And before you know, you will be confronted with all kinds of paellas, man, so you might want to ask, hmm, what ingredients does the paella have? ¿Qué ingredientes lleva o tiene la paella? A ver, la paella de marisco no es lo mismo que una paella mixta, no es lo mismo que una paella negra, y por eso yo me pregunto, caballero, ¿qué ingredientes lleva la paella? I would like to try out a local dish, something from the region. Quisiera probar un plato típico de la región. Quisiera probar un plato típico de la región. Algo local. Venga, algo de aquí como Dios manda, por favor. Muchas gracias. Does this dish have, for example, meat in it? Caballero, ¿este plato tiene carne? ¿Este plato tiene carne? Or does it have fish? ¿Tiene pescado? Or does it have vegetables? ¿Tiene verduras? These days with all those fancy names, you don't know what you're getting, man. Bueno, continuamos con la próxima frase, y será Uy, cuidado, los niños no comen mucho, tío, por eso, a small ration for the children will be fine. Una ración pequeña, pequeñita para los niños basta. Eso estará bien. Cuidado con las señas, ¿eh? Una ración pequeña para los niños basta. muy bien, gracias. Let's say something is missing or fell down the table to eat a new one. Can I have a new fork or a new knife or a new spoon? me puede traer un tenedor o un cuchillo o una cuchara nueva. Me puede traer can you bring me a fork un tenedor a knife un cuchillo a spoon una cuchara como riz cuchara riz con su cuchara can you bring me a bottle of water or wine please me trae o me puede traer por favor una botella de agua o una botella de vino or bottle of juice una botella de zumo de zumo de naranja por ejemplo tío do you have a vegetarian dish tiene algún plato vegetariano tiene algún plato vegetariano es que soy vegetariano tío sabes si si bueno you want to know what is on the side of the dish what does the dish come with con que está acompañado el plato con que viene el plato tío con que está acompañado el plato y unas opciones serían por ejemplo potatoes patatas or rice arroz arroz tío or some salad ensalada eso bueno eso suele ser lechuga tomates cebolla y algo de aceite y ya está tío aquí tienes una ensalada española bueno a ver caballero para la carne la quiere bien hecha poco hecha o en su punto literally would you like it done a lot done a little or just ok just fine man para la carne la quiere bien hecha poco hecha o en su punto and now that you ordered your food how long do we have to wait cuánto tiempo hay que esperar cuánto tiempo hay que esperar para la comida caballero is there a dish of the day is there a day special tienen plato del día cuál es el plato del día pues albóndigas con jamón tío eso es el plato del día let's say you want some more cheese could you bring us another ration of cheese podría traernos otra porción de queso otra ración de queso se nos ha acabado el queso maonés caballero por favor podría traernos otra ración de queso so after the queso you gotta go to the bathroom where is the bathroom donde están los baños donde están los aseos o los baños we will use the plural because we have separate ones one for the guys and one for the ladies donde están los baños o los aseos well they are on the first floor están en el primer piso en el primer piso están los aseos so everything is ready it's time to eat have a nice meal enjoy your meal que aproveche o buen provecho que aproveche esa paella le deseo buen provecho oy the bread is missing could you bring it please me falta el pan lo puede traer por favor me falta el pan y tras el pan y la paella y todo esto what kind of desserts do you have tarta tiene o que tienen de postre dessert postre que tiene de postre camarero pues pues tengo chocolate cake ice cream fresh fruit and sugar coated tomatoes I just made that up about the tomatoes all right tengo tarta de chocolate helado fruta fresca y tomates azucarados tengo tarta de chocolate helado fruta fresca y tomates azucarados no veas tú esos tomates tío bueno se acabó de comer can I clean the table may I clear the table puedo recoger la mesa puedo recoger la mesa por favor y did you like it les ha gustado señores les ha gustado la comida de la casa pues yes we liked the meal a lot si nos ha gustado mucho la comida la comida nos ha gustado mucho ha sido excelente o no we did not like it at all pues no no nos ha gustado en absoluto ha estado muy mala la comida o it was delicious estaba deliciosa deliciosa estaba esta comida por like most lo que más me ha gustado por like least lo que menos me ha gustado lo que más me ha gustado ha sido la paella lo que menos me ha gustado es no haber tenido tanta paella paella need some more paella man bueno may i have the bill please i want to pay me trae la cuenta por favor caballero a pagar me trae la cuenta por favor muchas gracias we would like to pay queremos pagar a pagar pero separate bills for each one of us we're going to pay each for our own stuff separate bills for each one of us cuentas separadas para cada uno por favor me trae la cuenta pero me trae cuentas separadas para cada uno y luego uy cuidado I think the bill is wrong man there is a mistake I think the bill is wrong there is a mistake creo que la cuenta está equivocada hay un error creo que la cuenta está equivocada hay un error y tras el error I would like to pay with credit card or cash me gustaría pagar con tarjeta de crédito o en efectivo cash money man me gustaría pagar con tarjeta de crédito o en efectivo y cinco cosillas que también tenemos por ahí por el restaurante serían vinegar vinagre vinagre salt and pepper salt and pepper sal y pimienta sal y pimienta a napkin una servilleta servilleta olive oil mandatory everywhere aceite de oliva ensalada con aceite de oliva pollo con aceite de oliva lomo con aceite de oliva hasta la paella con aceite de oliva tío mira que bien I have lost my car he perdido mi coche he perdido mi coche what do you want to do que quieres hacer que quieres hacer see you soon hasta pronto hasta pronto what do you study que estudias que estudias where do you live donde vives donde vives thanks for the food gracias por la comida gracias por la comida this is my mother esta es mi madre esta es mi madre happy new year feliz año nuevo feliz año nuevo we are going to the beach vamos a la playa vamos a la playa two beers please dos cervezas por favor dos cervezas por favor good night buenas noches buenas noches kiss me bésame bésame my name is Pepe me llamo Pepe or mi nombre is Pepe see you tomorrow hasta mañana hasta mañana I don't know no sé or no lo sé no sé I am going to the hotel me voy al hotel me voy al hotel goodbye adiós adiós this is my daughter esta es mi hija esta es mi hija we are going to eat vamos a comer vamos a comer how is your family como esta tu familia como esta tu familia I am hungry tengo hambre tengo hambre what time is it que hora es que hora es I do not understand you no te entiendo no te entiendo I miss you te echo de menos te echo de menos maybe tal vez or a lo mejor tal vez where are we donde estamos donde estamos shut up cállate cá ya te where is the bathroom donde está el cuarto de baño donde está el cuarto de baño I am going to sleep voy a dormir voy a dormir I am busy estoy ocupado estoy ocupado today tomorrow and yesterday hoy mañana y ayer hoy mañana y ayer who is this quien es este quien es este me too yo también yo también what do you think que piensas que piensas i am sleepy tengo sueño tengo sueño where are you from de donde eres de donde eres de road is long la carretera es larga la carretera es larga this is my son este es mi hijo este es mi hijo good luck buena suerte buena suerte see you later hasta luego hasta luego over there por ahí por ahí over here por aquí por aquí it is a pleasure es un placer es un placer i don't think so creo que no creo que no what are you doing que estás haciendo que estás haciendo good afternoon buenas tardes buenas tardes i like this me gusta esto me gusta esto how much does it cost cuánto cuesta cuánto cuesta you can come puedes venir puedes venir i am going to be late voy a llegar tarde voy a llegar tarde this is a red car esto es un coche rojo esto es un coche rojo i am going on a trip me voy de viaje me voy de viaje i am free estoy libre estoy libre speak slower habla más despacio habla más despacio what a surprise qué sorpresa qué sorpresa i am working estoy trabajando estoy trabajando trabajando what is your address cuál es tu dirección cuál es tu dirección these are my grandparents estos son mis abuelos estos son mis abuelos we are going to eat vamos a comer vamos a comer would you like to dance with me te gustaría bailar conmigo te gustaría bailar conmigo seven days and seven weeks siete días y siete semanas siete días y siete semanas do you have a room with a bath room tiene una habitación con baño tiene una habitación con cuarto de baño it's very noisy you know when you have to complain it is very noisy hay mucho ruido hay mucho ruido por favor que se acabe el ruido can I change rooms me permite cambiar de habitación por favor me gustaría cambiar de habitación thank you very much we had a very pleasant stay muchas gracias tuvimos una estancia muy agradable muchas gracias when is breakfast served a qué hora o cuándo se sirve el desayuno a qué hora se sirve el desayuno por favor por la mañana can I camp here puedo o se puede acampar aquí jefe se puede acampar aquí no adiós jefe I'm looking for this street estoy buscando esta calle busco esta calle is there a supermarket nearby hay un supermercado por aquí me pregunto si es que tengo hambre tío es que hay por aquí un supermercadillo con donde venden paella y cosas guapas como unas tapitas y un poco de boquerones y ahí está con la banca can can tell me when we get to downtown when we are going arrive to the center of the city downtown me puede avisar cuando lleguemos al centro me puede usted por favor avisar cuando lleguemos al centro how much does it cost to rent a beach chair cuánto cuesta alquilar una hamaca it's not una silla de playa literally yes it would be but you know these things when you lay on una hamaca and the h is never pronounced in spanish never hamaca is there a life guard on the beach that's that word again hay algún socorrista en la playa hay algún socorrista pamela anderson en la playa how much do you charge for the admission cuánto cuesta la entrada cuánto cuesta la entrada por favor what time train in coming ya tenemos aquí el tren que me fastidia el vídeo del youtube yo aquí grabando tan tranquilito y me vienen con estas hostias cada dos por tres porque así me gusta pedir un tren venga envíame otro porque no joder moving on guys we're almost finished where were we oh yeah what time do you close a qué hora cierran a qué hora cierran me pregunto a qué hora cierran can I take photographs here without being arrested can I take photos here puedo hacer fotos aquí puedo hacer fotos aquí can I hire a guide puedo contratar un guía puedo contratar un guía do you have brochures je ne se pas cómo on americano alors brochure on americano c'est c'est con qu'on dit ça brochure brochure do you have brochures with information tiene folletos con o de información tiene usted folletos de información and the last one for today where is the nearest pastry shop bakery so where's where's the next the closest shop donde está la panadería más cercana so the closest is más cercana ayuda and socorro ayuda y socorro the difference between those two is ayuda is more for give me a little hand hey pepe i need to fry an egg give me a hand with the egg hey pepe necesito freír un huevo ayúdame con el huevo ayuda con el huevo whereas socorro it's more when you are on the beach you are drowning and you know pamela anderson is on the other side and you need help so you will say socorro pamela anderson socorro pamela socorro ok enough for the help now it's time for some fire your hotel room is on fire you need to say fuego fuego like my heart you know fuego el fuego que es fuego que está todo quemándose dios fuego so while my neighbors are calling the popos it's time for a thief there's a thief bro un ladrón 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 ok and then you need to watch out warning watch it watch out cuidado cuidado like yeah piso mojado cuidado piso mojado but we say suelo mojado because a piso is an apartment but hey you need to ask for help man I am in an emergency way you need to ask for help pide o pida informal because I'm very polite when I'm asking for help pida ayuda pida ayuda pida ayuda can you help me can you help us puede ayudarme puede ayudarme puede ayudarnos it's very urgent urgente tío que es urgente vale es muy urgente como el correo es muy urgente I have been robbed they have stolen stuff from me I have been robbed me han robado me han robado ro ba do if you have been assaulted you've been attacked more physically me han asaltado me han asaltado y luego me han robado vaya día de mierda me han asaltado they have been stealing stuff in our room han robado en nuestra habitación han robado en nuestra habitación y no me gusta nada what do I do what should I do que hago que hago que debo hacer señor me han robado que hago joder que hago call the police you need to call the police or the fire department the bomberos llame a la policía llame a la policía o llame a los bomberos so the police it's la policía and the fire department with the yellow cars no imbécil with the red cars los bomberos la policía y los bomberos so I need to lie down man I need to lie down I need to rest necesito tumbarme necesito tumbarme o necesito descansar or both necesito tumbarme y necesito descansar I had an accident I had an accident he tenido un accidente he tenido un accidente accidente que sí my passport my passport and all my money have been stolen me han robado el pasaporte y todo el dinero jefe mal día porque me han robado el pasaporte y todo el dinero tío I have travel insurance tengo un seguro de viaje yo tengo un seguro de viaje o sea que apagar chaval our son has been lost up si our son has been lost nuestro hijo se ha perdido se ha perdido nuestro hijo he perdido las llaves del coche he perdido las llaves del coche pero tengo seguro de viaje o sea que no pasa nada pero luego I need to make a call I need to make a phone call ring ring sabes necesito hacer una llamada necesito hacer una llamada hay que llamar necesito una llamada vale gracias ya que necesito hacer una llamada can I use your phone please can I use your phone puedo usar su teléfono puedo utilizar su teléfono ring ring you know su teléfono por favor lo puedo utilizar I am a foreigner I am foreign man not from here you know yo soy extranjero soy extranjero de fuera please inform my relatives you know if you win an Olympic 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 gold medal your relatives need to be informed so hey bro just want gold over here you know please inform my relatives por favor informen a mis familiares por favor informen a mis familiares ring ring can we spend the night here can we spend the night here podemos pasar la noche aquí hola carolina me pregunto sabes podemos pasar la noche aquí sí en el garaje con el perrito venga un poco de friskis que te gustan mucho podemos pasar la noche aquí we need we need a doctor we need a doctor necesitamos un médico necesitamos wow necesitamos it's like necesitamos un médico un médico por favor gracias bueno la pregunta la pregunta send cut send an ambulance to envíe una ambulancia a a mi calle envíe una ambulancia a where is the nearest hospital where is the nearest hospital donde está el hospital más cercano donde está el hospital más cercano i have been stung by a wasp i have been stung by a wasp me ha picado una avispa me ha picado una avispa la madre que parió a todas las avispas del mundo me da igual que haga este insecto no vale para nada extinción de las avispas que un día me picó una en el labio y no me gustó nada hasta hoy venga i have i have an allergy i can't stand something man i have an allergy to tengo alergia a tengo alergia a i have an allergy for taxes tengo una alergia a los impuestos que están por todos lados tengo 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 una que eres un jadoquen aquí tengo una moving on sheer i was bitten by a snake i was bitten by a snake me ha mordido una serpiente me ha mordido i was bitten he was hit by a car he was hit by a car le ha atropellado un coche which is more you know driven over but it's yeah le ha atropellado un coche atropellado he is unconscious he is unconscious está inconsciente está inconsciente he is not breathing he doesn't breathe no respira este chico no respira necesito mi medicamento necesito mi o mis medicamentos vale i have to go to the hospital tengo que ir al hospital esto no va bien yo tengo que ir al hospital tío gracias is it bad es grave may i go now puedo irme ahora puedo irme ya may i go puedo irme so let's say there's an emergency and you got a jet brah i need the next flight necesito el próximo vuelo necesito el próximo vuelo pardon monsieur je me excuse avec mon croissant apetant que me pastis i have run out of gas me he quedado sin gasolina gasolina la me he quedado sin gasolina i'm lost i am lost me he perdido me he perdido and it hurts me a lot me duele mucho carolina no me llamaste ayer por la noche eso me duele mucho how are you como estas como estas i am doing well thanks estoy bien gracias estoy bien gracias hola chavales muy buenos días a todos hoy vamos a continuar con nuestros verbos españoles con una frase so here are spanish verbs with phrases vamos chavales y nuestro primer verbo de hoy será lanzar to throw to fling lanzar he threw the ball lanzó la pelota lanzó la pelota you make it reflexive lanzarse a lanzarse to throw oneself or to rush somewhere to he threw himself into the water se lanzó al agua va a nadar va a lanzarse a la piscina muy bien y nuestro próximo verbo es lastimar to hurt lastimar and yes there are synonyms like doler o hacer daño pero hoy le toca a lastimar these shoes hurt me estos zapatos me lastiman o estos zapatos me hacen daño he told me something that hurt me so besides physical it can also be psychological pain alright me dijo una cosa que me lastimó me dijo una cosa que me lastimó lastimar also means to injure that blow didn't hurt him ese golpe no le lastimó the blow didn't hurt him el golpe no le lastimó you can make it reflexive to hurt oneself he hurt himself when he fell se lastimó al caer next one is to raise levantar levantar if you want to speak raise your hand si usted quiere hablar levante la mano levante la mano caballero si quiere hablar he began to raise his voice empezó a levantar la voz paquito se está cabreando está empezando a levantar la voz levantar also means to lift like chat with his gains i cannot lift this it's too heavy no puedo levantar esto pesa demasiado you know when chat is injured i cannot lift this it's too heavy no puedo levantar esto pesa demasiado and of course levantar also means to pick up pick up that paper there on the floor levanta ese papel del suelo aunque diremos más coge el papel del suelo pero bueno es a little lift levantar also means to rise up against something or somebody the people rose against the invaders el pueblo se levantó contra los invasores el pueblo se levantó contra los invasores and as you can see the people is el pueblo o la gente pero el pueblo is like you know the locals not just that it doesn't just mean a village bueno y para acabar porque dale 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 con levantar levantar also means to build they are building many new houses on that street están levantando muchas casas nuevas en esa calle están levantando o construyendo muchas casas nuevas en esa calle ok viene un tren tocando huevos pausa y ahora viene un verbo chulo to tie to bind together ligar sí sí ligar they tied his hands behind his back le ligaron las manos a la espalda se las han ligado ligar also means to join to connect they connected the two wires ligaron los dos alambres o cables ligarse reflexive y ahora llegamos means to join to bend together they joined together against the common danger se ligaron contra el peligro común and this is also why ligar in colloquial is to hook up when you're you know or like the french would say fer oh la la so ligar con las chicas o con quieras chaval muy bien el próximo verbo es limitar 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 to limit of course to restrict they want to limit the number of tickets quieren limitar el número de boletos no vamos a tener muchos tickets los van a limitar limitar con to be bounded by francia limita en el norte o al norte con bélgica france is bounded on the north by belgium bueno la mayoría de francia creo ¿no? por ahí bueno no sé si hay un alemán perdido pero limitar con to clean limpiar limpiar how much do you charge for cleaning a woolen dress ¿cuánto cuesta limpiar un traje de lana? ¿cuánto costaría limpiarlo por favor? and then when you're cleaning yourself we just make it reflexive limpiarse I have to wash my hands and brush my teeth tengo que limpiar me las manos y los dientes me voy a limpiar tengo que limpiar me y ahora los verbos con la l doble and now stop the camera stop the press even if there's no camera and no press vamos a ver chavales la doble l o la ll en español se puede pronunciar de formas diferentes ¿por qué? pues porque son es un fonema excuse me dear sir yo soy François bonjour I was wondering if you could tell me a little bit more about le fonema please say no more François hold my keyboard los fonemas del griego antiguo voz humana sonido de la voz son la articulación mínima de un sonido vocálico y consonántico por otra parte los fonemas son unidades teóricas básicas postuladas para estudiar el nivel fónico fonológico de una lengua humana es decir un fonema es cada una de las unidades segmentales postuladas para un sistema fonológico que dé cuenta de los sonidos de una lengua en otras palabras how stuff is pronounced may differ ole or you know differ just kidding por ejemplo let's say with the word pollo en español la ella será como la ella de jeans pollo in some countries it would more sound like y pollo and even in Argentina they will make sh out of it el pollo el pollo en la lluvia golazo Leo Messi en la cancha o sea que la ella se puede pronunciar de formas diferentes depending on the region the emphasis the beginning of the word and so on bueno chaval ya está ya está con la ella y ahora los verbos so the first one is going to be to call llamar llamar please call a taxi haga usted el favor de llamar a un taxi me llama un taxi por favor llamar also means to knock like the song knock before entering llame usted antes de entrar and always be polite and knock three times like the song no no I had to do it in a bad way because of the youtube transformers the copy box bueno llamar to ring to ring a bell open the door they are ringing the bell abre usted la puerta están llamando al timbre me abre la puerta por favor que están llamando tío y después de llenar vamos a ah no después de llamar vamos a llenar oopsie to fill to fill up llenar he filled the glass with wine llenó la copa de vino la copa de vino está llena porque él ha llenado y tras llenar tenemos llevar to take to carry to have on you they took the patient to the hospital llevaron al enfermo al hospital se lo llevaron have you got the tickets with you lleva usted los boletos o los tickets los llevas encima los tienes and llevar llevar ¿eh veis? llevar also means to wear I will wear a white dress llevaré un traje blanco eso es lo que voy a llevar and you can also use llevar to express time I have been waiting for a long time llevo mucho tiempo esperando llevo mucho tiempo aquí ya how long have you been in the united states cuánto tiempo lleva usted en los estados unidos mucho tiempo llevo ya ole and the party never ends because llevar also means to lead where does this road lead to adonde lleva este camino adonde lleva y para acabar llevar también means también means muy bien tío also means to conduct he conduct his business very well lleva muy bien sus negocios hay que llevarlos bien to compete competir competir competition is competición I'm going to compete for the cup voy a competir para la copa to play jugar jugar I'm going to the park I'm going to play me voy al parque voy a jugar to learn aprender I'm going to learn me some Spanish voy a aprender español muy bien chaval to attach adjuntar adjuntar I'm going to attach my scope to my rifle voy a adjuntar mi visor a mi rifle to rescue rescatar res ca tar somebody fell off the boat he needs to be rescued alguien se cayó del barco tiene que ser rescatado rescatar to camp acampar acampar not campari I'm going to Norway I'm going to camp me voy a noruega voy a acampar in the woods en el bosque to thank agradecer agradecer I thank you for subscribing te agradezco por suscribirte agradecer to kick you know like a wild animal not playing soccer to kick patear patear the dog the dog is kicking around el perro está pateando por todos lados to bruise when you hit yourself quite hard magullar ma gu y I fell off my bicycle I bruised myself me he caído de mi bicicleta me he magullado to supply suministrar suministrar I am out of ammo I need to be supplied no me queda munición debo ser suministrado no te preocupes Pepe yo te voy a suministrar yeah I've been playing Battlefield 5 oopsie to bounce rebotar rebotar the ball is bouncing on the wall what a poem la pelota está rebotando con la pared la pelota está rebotando con la pared rebotar to present that's a very easy one just to cognate presentar presentar I'm going to present you te voy a presentar hola Emma Watson te presento a Manolo to bathe bañarse it's reflexive as in mostly you're bathing yourself if you want to bathe the dog that would be bañar but in general bañarse I am dirty I'm going to bañe to collect recoger you know things on the ground or things like that I'm not talking about collecting money collecting things that have fallen down or are on a table to collect recoger everything fell off the table I must collect todo se ha caído de la mesa lo tengo que recoger voy a recogerlo todo recoger to groan gemir gemir the sheep is crazy it's going to groan la oveja está loca va a gemir all night long toda la noche gemir to knock golpear when it's you know a little hard you know to knock golpear you should knock on a door deberías golpear la puerta when they're not responding the easy way is tocar la puerta to touch the door and if they're not hearing you you're going to golpear la puerta knock on the door bueno to please complacer complacer I'm going to please you with my show os voy a complacer con mi show to spark to shine brillar brillar that is very shining eso está brillando mucho so to shine to spark brillar shiny brillante to glue to glue glue things together pegar pegar gar careful there it also means to hit but to glue is pegar I'm going to I'm going to glue these two pieces of paper together voy a pegar estos dos papeles to grease you know like your bicycle engrasar engrasar my bike is not going well I need to grease it mi moto no va bien la tengo que engrasar engrasar to spell deletrear deletrear well it just did actually could you spell this for me me puede deletrear esto por favor to unfasten desabrochar I've never been to the yukai but to unfasten desabrochar please unfasten your seat belts por favor desabróchense los cinturones desabrochar to claim reclamar reclamar it also means to complain reclamar I claim this fort or something yo reclamo este castillazo ole to prevent prevenir pre be nir like to come before it's better to prevent es mejor prevenir to signal to point señalar se ña lar could you please point me signal me the right direction me puede usted por favor señalar la dirección se ña lar and the noun a sign is una señal aventajar to get ahead of something to surpass aventajar aventaja a todos en el trabajo he gets ahead of everybody in his work aventaja a todos en el trabajo bajar is to go down to descend let's go down the stairs slowly bajemos las escaleras o la escalera despacio bajemos despacio it also means to fall to drop the temperature fell la temperatura bajó bajó la temperatura and bajar also means to lower to bring down bring the suitcase down from my room please por favor baje usted la maleta de mi cuarto baje usted la maleta por favor and when you make it reflexive bajarse it means to get down or to get off something somewhere they saw us as they were getting off the train nos vieron al bajarse del tren al bajarse del tren nos vieron bueno ya basta de bajarse continuamos con bromear to joke to be kidding bromear he is always joking él está siempre bromeando bromeando anda el tío todo el día o sea que bromear to drink to a person's health to toast chin chin brindar brindar let's drink to your health brindemos a su salud brindemos a su salud and a toast es un brindis y después de brindar vamos a calentar to heat to warm calentar please heat the water caliente el agua por favor por favor caballero me calienta el agua calentarse reflexive to get warm to warm yourself they warmed themselves in the sun se calentaron al sol pepe y manolo se fueron a venidor y ahí los dos se calentaron al sol cambiar to change cambiar he has not changed a bit since i saw him no ha cambiado nada desde que le vi pepito ahí desde la última vez que lo vi no ha cambiado nada so to change cambiar to tire cansar cansar it's a very tiring job es un trabajo que cansa mucho trabajo en la mina es un trabajo que cansa mucho and then reflexive cansarse to get tired she gets tired quickly ella se cansa rapidito se cansa enseguida and then i am very tired estoy muy cansado bueno continuamos con distraer to distract distraer i'm gonna take a breathing pause bueno a ver o sea que distraer that noise distracts me ese ruido me distrae me distrae ese ruido yo así no puedo estudiar pero cuidado distraer también puede ser algo positivo to entertain to divert or divert i don't know bueno i have enjoyed that novel very much me ha distraído mucho esa novela i've enjoyed this novel a lot me ha distraído mucho esta novela and then again you can make it reflexive distraerse to be distracted not to be able to concentrate really well that child is easily distracted ese chico se distrae fácilmente tonto no será pero ese chico se distrae fácilmente y continuamos con doblar to fold and of course to double doblaron las apuestas they doubled their bets pero doblar también quiere decir to fold she is folding the table cloth está doblando el mantel el mantel está doblando porque muy prontito estaremos cenando ole bueno y tras doblar continuamos con emocionarse to be moved to get emotional emocionarse he is easily moved se emociona fácilmente carolina me envió un mensaje estoy muy emocionado me emocioné bueno encender to light to put on to turn on like the lights please put on the light haga el favor de encender la luz haga ¿qué pasa? haga el favor de encender la luz to avoid evitar he avoided meeting him evitaba encontrarse con él él evitaba encontrarse con el otro lo evitaba and besides to avoid evitar also means to prevent they succeeded in preventing the explosion lograron evitar la explosión lo lograron evitar venga to rub rub frotar frotar she rubbed his back with some soap le frotó la espalda con algo de jabón ella le frotó la espalda so to rub frotar ganar winning to win ganar didn't you win the bet no ganó usted la apuesta no ganó usted and besides to win it's also to gain to gain he gains nothing by telling me that no ganó nada con decirme eso I sound like I'm in trailer school here cuidado la película del año ganar also means to earn so we have to win to gain and then we have to earn how much do you earn per week cuánto gana usted a la semana a la semana usted más o menos cuánto dinero gana y vamos al verbo guardar to keep guardar please keep a copy of that document guarde usted una copia de ese documento por favor guarde usted una copia y guardar also means to guard he was guarding the entrance guardaba la entrada el jefe guardaba la entrada para estar seguro que estaba pues esto guardaba ole and let's continue with to oppose oponerse a algo o oponerse a alguien o oponerse en general no one opposed that project nadie se opuso a aquel proyecto nadie se opuso to obey obedecer obede de cer me vas a obedecer you will have to obey my orders tendrán ustedes que obedecer mis órdenes to suffer padecer si también sufrir pero este es más más guay digamos ¿no? padecer I suffer from headaches padezco de jaquecas o dolores de cabeza pero de eso padezco to look to look as in to appear padecer 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 it looks as though it is raining today padece que va a llover hoy parece que va a llover and parecer also means to seem it seems alright to me me parece muy bien me parece esto muy bien to think pensar pensar I thought you were in New York yo pensaba que estabas en Nueva York pensaba eso tío pensar to think but pensar also means to intend to plan where do you intend to go tomorrow a dónde piensa usted ir mañana a dónde piensa usted y empezamos con nuestro amigo caminar to walk caminar yo camino he is very fond of walking he likes to walk alright es muy aficionado a caminar Manoro es muy aficionado a caminar if you want to tell somebody to walk away you can also say to him camina camina fuera de aquí camina hombre bueno verbo número dos cantar to sing cantar the opera guy sang very well tonight el tenor o el tío de la ópera ha cantado muy bien esta noche ha cantado muy bien cantar like you know our friend alejandro sanz quien me va a dar los toblerones quien me va a decir que tiene dos cartones algo así era verbo número tres si voy demasiado rápido me lo dejáis saber cargar to load cargar cuidado que cargar dice de todo cargar como cargaron el camión cargaron el camión cargar also means to charge when you're in battle something like that the cavalry charged the enemy la caballería cargo sobre el enemigo it also means to charge like a battery the battery has to be charged hay que cargar la batería y cargar also means to charge money or a certain amount to one's account I am charging this amount to your bill cargo esta cantidad en su cuenta o sea que cargar bueno está todo cargado ya próximo verbo cepillar to brush cepillar I have to brush my hat tengo que cepillar mi sombrero you can also use it for your hair me cepillo el pelo or your dog voy a cepillar al perro cepillar y después de cepillar viene clavar to nail you know with hammer and stuff to nail clavar I need a hammer to nail the boards uy policía necesito un martillo para clavar las tablas necesito un martillo para clavar las tablas and clavar also means to pin to stick something be careful where you stick the pin tenga cuidado donde clava el alfiler cuidado clavando el alfiler próximo verbo cobrar que también quiere decir de todo cobrar means to collect to receive did you collect the money they owed you cobró usted el dinero que le debían usted cobró ese dinero porque si no me encargo yo so obviously it's with money and cobrar also means to cash you can cash your check at this window en en esta ventanilla puede cobrar usted su cheque usted puede cobrar su cheque en esa ventanilla and as well as charging money cobrar dinero they charge high prices at that store cobran muy caro en esa tienda en esa tienda nada nada barato porque ahí cobran muy caro o mucho dinero o sea que hasta luego coger is to catch coger they caught the thief cogieron al ladrón they caught them ok cogieron al ladrón it also means to pick to gather 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 ok vale coger they're going to start picking oranges van a empezar a coger las naranjas hay naranjas por todos lados vamos a cogerlas muy bien to give to grant conceder you can also use dar in order to give something but conceder is more when you have requested for it or something like this con con ceder they've granted him a pension le han concedido una pensión después de haber pagado toda su vida le devuelven una parte pequeñita y por eso le han concedido una pensión y hay que contar la pensión to count contar count your change man porque cobran mucho te acuerdas no count your change cuente usted el cambio y en el stem changes yo cuento tu cuentas el cuenta nosotros contamos y esto no y contar conceder also means to relate to tell to tell story they told the story very well contaron muy bien la historia esta historia tío la has contado muy bien and with the preposición contar con it's to count on somebody somebody to depend upon I am counting on your help cuento con su ayuda you're not telling a story about the truth you are counting bueno esto no cuento con su ayuda it's time to roll the arse con derramar derramar to spill he spilled water on the table cloth derramó el agua en el mantel derramó derramar ahí está derramó el agua en el mantel to demolish to tear down derribar si continuamos con las erres derribar many old houses have been torn down han derribado muchas casas viejas estaban muy viejas tío y por eso las han derribado it also means to throw down to knock down he knocked him down with one blow de un golpe lo derribó al suelo el tío se puso chulo no le gustó nada al otro y de un golpe lo derribó al suelo y con todo derribado es tiempo de desarrollar to develop desarrollar hoy es el día de las erres por lo visto they are developing I don't know if it's the correct pronunciation in English I always think of envelope me ça c'est français alors je me suis perdido au moment live they're developing a new industry están desarrollando una nueva industria con mucha pasta están desarrollando una nueva industria and you can use it reflexive desarrollarse means you're getting smart and stuff like that the child has developed very quickly el niño se ha desarrollado muy deprisa muy deprisa se ha desarrollado el niño bueno to neglect to not pay the needed attention to something descuidar descuidar he neglected his work his work I don't know getting honoured descuidó mucho su trabajo descuidó mucho su trabajo no te descuides y ten cuidado it also means don't worry don't worry man I will take care of that descuida tío yo me encargo de eso let's say you have a gift you need to unwrap it to unwrap desenvolver wow desenvolver desenvolver I'm going to unwrap the package voy a desenvolver el paquete doler to hurt the injection doesn't hurt a bit esta inyección no duele nada you can also use it for your mental pain and feelings what he said hurt their feelings les dolió mucho lo que dijo lo que dijo caballero les dolió mucho to last durar durar mira que fácil how long does the picture last cuánto tiempo dura la película por favor cuántas horas dura la película to choose to select elegir elegir the chosen one el elegido he knows how to choose his friends sabe elegir sus amigos you can also you can also use it for elections to elect who did they elect president of the club a quien han elegido presidente del club a quien han elegido lo sabes to try to test more as in a practice ensayar ensayar we are going to test the new material vamos a ensayar el nuevo material but like I said it's more used with rehearsal stuff so ensayar to rehearse they have not had time to rehearse the play no han tenido tiempo de ensayar la comedia o el acto lo que sea no han tenido tiempo de ensayar acostarse yo me acuesto to get used to something acostumbrarse acostumbrarse to shape afeitarse 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 to rejoice alegrarse 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 to stay to find shelter alojarse alojarse alegr municipalities alojarse alegrines 2 alojarse alojarse alegrinet to hurry apresurarse to sign up apresurarse 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 to hurry again apurarse apresurarse y apurarse no te apures demasiado to regret arrepentirse arrepentirse to get scared of something asustarse no me asustes asustarse to stick to something atenerse atenerse to dare atreverse te atreves atreverse to take a bath bañarse bañarse to make fun of something or somebody burlarse burlarse to fall down caerse no te caigas caerse to get warm to heat up calentarse calentarse to shut up callarse cállate por favor callarse calentarse 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 to get tired cansarse me estoy cansando cansarse to get married casarse nos vamos a casar casarse calentarse to brush oneself cepillarse 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 to jump the queue colarse 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 co Conocerse. To cross. Cruzarse. Cruzarse. To take care of oneself. Cuidarse. Cuídate, Carolina. Cuidarse. To give oneself. Darse. Darse. To dedicate. Dedicarse. Yo me dedico a la fotografía. To develop. Desarrollarse. 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 To say goodbye. Despedirse. Despedirse. To fade off. Desbanecerse. Des-ba-ne-cer-se. To stop. Detenerse. De-te-ne-er-se. De-te-ne-er-se. To apologize. Disculparse. Disculparse. To have fun. Divertirse. 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 To get divorced. Divorciarse. 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 To fall asleep. Dormirse. Lo siento, pero me he dormido. Dormirse. To get a shower. Ducharse. Me voy a duchar. Ducharse. Divertirse. To lie. As in on the couch. Echarse. Me voy a echar al sofá. Porque estoy muy cansado. Echarse. To get drunk. Emborracharse. Emborracharse. Empeñarse. To engage. Empeñarse. Empeñarse. To fall in love. Enamorarse. Me voy a enamorar. Enamorarse. To meet. To encounter. Encontrarse. 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 To get angry. Enfadarse. Dejad de hacer esto o me voy a enfadar. Enfadarse. To deceive oneself. Engañarse. 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 To tangle. Enredarse. Enredarse. En-re-dar-se. To enrich oneself. Enriquecerse. Think of iglesias. Enrique-cerse. Enriquecerse. 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 To find out. Enterarse. 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 To get excited. Enthusiasmarse. Enthusiasmarse. To make a mistake. Equivocarse. Equivocarse. To hide. Esconderse. Esconderse. Me voy a esconder. To specialize. Especialitarse. 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 To abandon. Abandonar. Abandonar. Mi amor Cristina. Me ha abandonado. Mi amor Cristina. Me ha abandonado. Me ha abandonado. To abuse. Abusar. Abusar. A-bu-sar. You shouldn't abuse. Abusar. No deberías abusar. To complete, to finish something, not to Swedish, to finish something, acabar. Did you finish, not Swedish, your job, acabaste tu trabajo, acabaste con tu trabajo, Juan? Sí, Pepe, acabé con el trabajo. Muy bien, Juan. To camp, you know, in nature, with a tent. To camp, acampar, acampar. In Norway, you can still camp in the woods. En Noruega, aún se puede acampar en la naturaleza. To accelerate, getting your speed on, to accelerate, acelerar. Acelerar. Fittipaldi used to accelerate a lot. To explain, as in, not a tutorial, but more like, what is going on here, make this clear to me. To explain, aclarar, aclarar. I need to get this explained. I need to get things cleared out. Necesito que se aclare esto. Esto aquí, señores y señoras, se tiene que aclarar. ¿Vale? Muy bien. To a company, a company, a company, when you're with somebody. A company, a company, a company, a company, me, to the party. ¿Te gustaría acompañarme a la fiesta? Cristina, me has abandonado, pero por favor, ¿te gustaría acompañarme a la fiesta? To counsel, to give advice. To counsel, aconsejar. It's also to recommend. So, what phone would you recommend or counsel me? ¿Qué teléfono me aconsejas? ¿Qué teléfono me aconsejas? To be accustomed, to be used to something. Acostumbrar. Acostumbrar. Estoy acostumbrado a tener trenes pasando por nuestro edificio cuando estoy grabando vídeos para YouTube. To cut with a knife while attacking something in an aggressive way is acuchillar. To make a regular cut is cortar. But we're doing this alphabetically, so, to cut. Acuchillar. Acuchillar. To accumulate. You know, piling things up. To accumulate. Acumular. John is not paying his bills. He is accumulating a lot of debt. El Juan no paga sus cuentas. Está acumulando muchas deudas. Here are the purpos again. Inigitu. Inigitu. Where were we? Um, yes. To accuse. Accus. Accusar. Accusar. I am accusing you. Accusar. For not subscribing yet. Just kidding. I am accusing you. Te estoy acusando. A ver, Pepe. ¿Dónde están los donuts? ¿Dónde están los donuts? Te estoy acusando de que te has comido mis donuts. ¿Y los donuts qué? Acusar. Aceptar. To adapt. Adaptar. Adaptar. to advance adelantar adelantar I advanced my level he adelantado mi nivel it also counts when you're passing somebody with your car or your truck or your bike or your skates whatever if you're passing by somebody on the road it is also adelantar you should pass by the car deberías adelantar ese coche to guess to define to guess guess what adivinar adivinar guess what adivina que you know what sabes que you know what guess sabes que adivina adivina to administer to administar administrar 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 I have a lot of bills to pay I should administrar my money tengo un montón de cuentas que pagar debería administrar mi dinero to admire admirar 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 I admire Lana Del Rey yo admiro Lana Del Rey she's got some pretty great songs man it's not like the pop no it's it's pretty nice music go Lana muy bien Lana me gusta mucho tu música if you hear this video call me after admire we're going to to adopt adopt adoptar adoptar I adopted a little dog he adoptado un perrito he adoptado un perrito to decorate adornar you also have decorar but now it's adornar we are going to decorate the Christmas tree vamos a adornar el árbol de navidad vamos a adornar el árbol de navidad con otro tren pasando muy bien to affect affect afectar afectar ven afect ven afectar afeitar to shave to shave shave afeitar 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 you look like a vagabond you should shave tienes una pinta de vagabundo deberías afeitarte to affirm to affirm afirmar 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 I affirm you this is the last verb for this video pues nada Pepe te afirmo que este es el último verbo para este video agachar ya tenemos aquí al primer tren del día all right first verb first train muy muy bien la madre que parió es que lo tienen a cortar to lower yourself to bend down you know when somebody throws tomatoes at you and you want to avoid them agachar agachar chachachar cuidado Pepe tomato incoming cuidado Pepe viene un tomate tienes que agacharte you gotta bend down agáchate Pepe el tomate to grab to hold on to something to grab something agarrar agarrar grab yourself to something otherwise you will fall agárrate a algo o te vas a caer to agitate to shake agitar agitar you need to shake the orange juice debes agitar el zumo de naranja agita el zumo de naranja agita to use all there is of a resource of something agotar agotar there is nothing there is nothing se ha agotado todo yes you can also use acabar but the list says now agotar todo agotado there is nothing left to enlarge to make something bigger and large agrandar agrandar my email tells me to enlarge a lot mi email me dice mucho que tengo que alargar donde estamos así por aquí to aggravate to make something worse than it already is agravar agravar don't aggravate the situation don't make things worse no agraves la situación las cosas no se tienen que agravar vale muy bien seguimos to group to put things together in a group agrupar agrupar vamos a agrupar I lost my bunnies I should group them together he perdido mis conejos tengo que agruparlos to endure to endure aguantar 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 I have been enduring you for a long time te he estado aguantando durante mucho tiempo aguantar it's also to hold on darling hold on cariño aguanta volveré to pierce to make a hole into something agujerear agujerear vamos a hacer un agujero we're going to make a hole vamos a agujerear to save up to save money to save something you know padding things up not spending them ahorrar ahorrar so you never pronounce the h and there isn't a double r ahorrar I'm going to save some money for a trip voy a ahorrar dinero para un viaje to alarm to ring the alarm bell like the notification bell you have down below here to alarm 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 hay una emergencia hay que alarmar a todo el mundo there is an emergency we should alarm alert everybody alarmar to feed to provide food for to give food to something or somebody or to yourself alimentar alimentar los alimentos me alimentan to relieve to relieve aliviar aliviar if you got sunburn put yogurt on your skin it will relieve you si te has quemado con el sol ponte yogurt por la piel eso te va a aliviar aliviar to store to put your stuff you know like in a basement or in a storage facility to store things almacenar almacenar i have a lot of stuff i should store it tengo un montón de cosas debería almacenarlas vamos a almacenar the storage room the storage room el almacen to lodge to provide shelter for to be in a hotel or a hostel alojar alojar when i was on the street my friends lodged me thanks guys cuando estaba en la calle mis amigos me han alojado me van a alojar to rent something alquilar al qui lar we are going to rent a car in barcelona vamos a alquilar un coche en barcelona to love amar amar i love cristina yo amo a cristina amar you also have querer but this is the AR list part 2 of more than 2 to annul to cancel anular easy one right anular your flight has been canceled whoop-dee-doo su vuelo se ha anulado or cancelado so you have anular and cancelar and then we are going to announce announce anunciar anunciar i announce i don't really know yo anuncio no sé qué anunciar to separate or to get out of the way to part to move something out of somewhere to put it apart apartar 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 please move out of the way por favor apartate so it's not carece or something carecer carece de algo la nevera está llena de champán pues no la nevera carece de champán to get married with somebody casarse con casarse con alguien pepe y manuela se han casado pepe está casado con manuela y manuela está casada con pepe ole tú to collaborate with somebody colaborar con alguien i want to make a video with pewdiepie quiero colaborar con peudie pie colaborar con to compare with comparar con otro con por aquí ole comparar con i'm going to compare different prices with each other voy a comparar estos precios los unos con los otros voy a comparar los unos con los otros precios to trust confiar en confiar en algo o alguien i trust you you are my friend confío en ti eres mi amigo cuando you make it reflexive it becomes fiarse de yo me fío de ti voy a confiar en ti confiar to be satisfied with something or somebody conformarse con conformarse con i'm satisfied with five tomatoes yo me conformo con cinco tomates con cinco tomates yo me conformo gracias to confuse with confundir con confundir con algo i'm confused with what you are saying estoy confundido con lo que me estás diciendo yo estoy muy confundido con esto tío to count on contar con i'm counting on you cuento contigo to convince of convencer de convencer de algo te voy a convencer de algo manolo escúchame muy bien to turn into convertir en convertir super mario me toco el champiñón rojo me he convertido en super mario to believe in creer en creer en algo i believe what you are saying to me creo en lo que me estás diciendo te creo creo en tus palabras to look after cuidar de cuidar de algo o cuidar de alguien can you look after my dog the common weekend puedes cuidar de mi perro el próximo fin de semana sí claro y también puedo cuidar de tu playstation chavalote cuidar de to dedicate to yukai dedicarse a algo de di car yo voy a dedicarme a la fotografía i'm going to dedicate myself to photography voy a dedicarme to depend on depender de depender are you going to be on time well that depends on the traffic vas a llegar a tiempo eso depende del tráfico no pepe no depende del tráfico tú sales a tiempo y llegas a tiempo vale muy bien muy bien to distrust of desconfiar de desconfiar to trust confiar to distrust desconfiar to give up to quit to stop desistir de desistir de algo a ver pamela anderson tienes que desistir de llamarme al mediodía por favor pamela llámame a las tres desistir de to say goodbye to somebody despedirse de despedirse me voy a despedir de carolina porque me voy de viaje pero volveré muy pronto no te preocupes no te a ver qué romántico que te has hecho me voy a despedir de carolina porque me voy de viaje pero no te preocupes cariño porque volveré muy pronto estaba mejor esto vale muy bien oh by the way despedirse de means to say goodbye to but despedir means to fire like a Trumpy you are fired estás despedido it's well it's also say goodbye to hmm okay to dispose of desposeer de my car is very old I'm going to dispose of my car mi coche está muy viejo tío me voy a desposeer de mi coche de mi coche me voy a desposeer to not worry about something to not worry about something despreocuparse de algo des pre ocuparse ocuparse to be busy with something pre occupied this don't do it do not worry about something no te preocupes de eso des preocúpate de eso ese problema se va a solucionar Manolo despreocúpate de eso vale voy a verbo la verdad to resign from something dimitir de dimitir de algo I'm going to resign from my job voy a dimitir de mi trabajo ya no puedo hacer esto voy a dimitir to go to dirigirse a reflexive verb dirigirse a think of direction I'm going to study I'm going to the bar voy a estudiar me voy a dirigir al bar me dirijo a un bar porque está mi amigo para estudiar faltaría más y juega al Barça ole to enjoy disfrutar de disfrutar de think of fruit well melon can be very nice you can enjoy melon puedes disfrutar de un melón en el verano cuando hace calor yo disfruto mucho de melón y una piscina y las vacaciones que hace cuatro años que no he tenido pero bueno to fall in love with u la la to fall in love with enamorarse de alguien enamorarse de alguien estoy enamorado de alguien to handle encargarse de algo encargarse carga is a load so when you need to handle something you need to encargar yourself man encargarse de algo I'm going to handle this situation yo voy a encargarme de esta situación that's also why a manager is sometimes called un encargado or humanajer el encargado va a encargarse to meet with somebody to run into somebody on the street let's say encontrarse con alguien encontrarse con alguien I ran into your uncle on the street I met your uncle on the street me encontré con tu tío en la calle me encontré con tu tío to get angry with enfadarse con enfadarse con alguien estoy muy enfadado con Manolo porque ha llegado tarde I am very angry with Manolo because he arrived late estoy enfadado con Manolo to face as in an opponent enfrentarse a enfrentarse a you need to face your enemies tienes que enfrentarte a tus enemigos no tengas miedo y enfrentate a tus enemigos to entertain yourself with something entretenerse con algo another reflexive one entretenerse literally to have something in between you're entertaining yourself de vez en cuando yo me entretengo con una película from time to time I entertain myself with a movie yo me entretengo to be enthusiastic vaya palabrón to be enthusiastic about something entusiasmarse con algo entusiasmarse I I am very enthusiastic excited about your idea estoy muy entusiasmado con tu idea entusiasmarse en entusiasmarse a tricky one because it comes from a plant a zarza so when you put things difficult things together you are entusiasmar something yeah enzarzar thing right bueno enzarzarse es meter cosas negocios malos buscar problemas digamos no a ver no busquéis problemas no debemos enzarzarnos vale bueno esto era enzarzarse de to run away from something to escape something escapar de escapar de escapar de un sitio escapar de alguien por ejemplo in the movie the rock connery escaped run from the rock bueno de alcatraz ¿no? en la película la roca el connery este se escapó de alcatraz escaparse de to trust in someone to trust in something another reflexive one fiarse de fiarse do not trust in anything they tell you no te fíes de nada de lo que te están diciendo o te van a decir no te fíes de nada to look at something with you know special attention fijarse en algo look at this carefully fíjate en esto a ver Pepe fíjate en estos planos que si no a lo mejor las cosas irán un poquito mal ¿no? fijémonos y fíjate muy bien fijo now besides escapar de when you escape somewhere you can also use fugarse de fugarse de this is when you're really escaping from an enclosed space like prison los tíos malos se fugaron de la cárcel the bad guys escaped from prison los tíos malos se escaparon de la cárcel o se fugaron de la cárcel fugarse de un sitio to talk about something hablar de algo hablar de what are you talking about de qué me estás hablando I am talking about my future plans estoy hablando de mis planes para el futuro yo hablo de to talk with is hablar con Pamela estoy hablando con Pamela qué pasa Pamela bueno continuamos con el próximo verbo más tarde que tengo la calle llena de coches haciendo ruido y esto es imposible hacer un vídeo decente para youtube en estas condiciones por lo que chavales volveré en unos tres minutitos con otra palapita hasta luego y adiós bueno parece que el tío del ruido se ha pirado por lo que continuamos con el tutorial suave now to talk about is also hablar sobre talk to me about what you did at your job today háblame sobre lo que has hecho hoy en el trabajo venga Pepe háblame sobre eso and then and then and then we have helarse de algo to freeze from something we use this in expressions such as when it's very cold me estoy helando de frío tío estoy en dinamarca no sé qué pasa menos que me estoy helando de frío i am freezing from the cold no no me digas no se da el calor me estoy helando de frío to influence influir en algo influir en his speech had an influence on the team su discurso ha influido en el equipo el discurso del entrenador ha influido en el equipo informar de to inform of something informar de they just informed me about the new pizza arrivals me acaban de informar de las llegadas de las últimas pizzas me han informado de la llegada de las pizzas no you also have informar sobre informe of the plans informame sobre los planes to get into a place ingresar en algún sitio ingresar en un sitio the students got into the building los estudiantes ingresaron en el edificio los estudiantes ingresaron en el edificio to insist on something to insist easy insistir en algo insistir I must insist on you staying debo insistir en que te quedes yo insisto en que te quedes insistir en to play jugar a algo jugar a algo I'm going to play football voy a jugar a fútbol voy a jugar a un videojuego lo que sea to look through through something mirar por mirar por un lado mirar por la ventana mirar por arriba so in a specific direction or through something mirar por mira por donde andas look where you are walking mira por donde andas to forget olvidarse de olvidarse de algo don't forget to pick up the kid no te olvides de recoger al crío don't forget to call me tonight no te olvides de llamarme esta noche olvidarse de algo to participate in something participar en algo par ti ci par no es patricia es participa participar en algo we are going to participate in a tv show vamos a participar en algún show de televisión somos participantes porque vamos a participar en eso to think about something pensar en algo or somebody en alguien pensar en think about what he told you piensa en lo que te ha dicho think of your girlfriend piensa en tu novia pensar en algo o pensar en alguien to prefer to preferir a preferir algo to worry about something preocuparse de preocuparse de algo don't worry about anything no te preocupes de nada to run correr correr pamela anderson used to run a lot on the beach pamela anderson corría mucho por la playa every morning i go for a run from the cops cada mañana voy a correr to owe to have to do something deber de ver peter you owe me fifty bucks pedro me debes cincuenta pavos to hide esconder esconder zelda is hidden in the castle celda está escondida en el castillo venga to read leer 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 every morning i read the newspaper cada mañana leo el periódico to own to possess poseer poseer i owe two bottles of milk yo que sé yo poseo dos botellas de leche a que te enteres tío to promise prometer pro me ter i promise i'll be back tomorrow te prometo que estaré de vuelta mañana to surprise sorprender sor pre der it's christina's birthday we should surprise her es el cumpleaños de christina deberíamos sorprenderla to fear temer temer i fear the boogeyman temo al boogeyman to love querer querer you can also use amar but this is the er cluny show list i love sunsets in the morning it's not gonna work i love my dog quiero mucho a mi perro uff to lose perder per der i don't want to lose christina no quiero perder a christina to understand oh here is again to understand besides comprender here is entender entender i understand you te entiendo i don't understand a word you are saying no entiendo ni una palabra de lo que me estás diciendo tío pero pero ni una to return volver volver i'll return next saturday volveré el próximo sábado to maintain mantener man te nes i am maintaining my bike estoy manteniendo mi moto bueno mi bici to be born nacer nacer my daughter is going to be born very soon mi hija va a nacer muy pronto to suppose suponer suponer what is this supposed to mean que supone esto pero que supone esto suponer to recognize reconocer re co no ser wow pedro that's been wow pedro that's been a while i don't recognize you bueno pedro hace mucho tiempo no te reconozco reconocer which brings us to conocer to know it's more on a personal level so i know maria very well conozco muy bien a maria that's why when you recognize reconoces muy bien doctor muy bien esto es un oscar dos tres to belong to belong pertenecer pertenecer i belong here yo pertenezco aquí to break romper but we already had this one to disappear desaparecer 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 i want you to disappear quiero que desaparezcas to answer to respond responder responder could you please answer my question podría por favor responder a mi pregunta e responder to move that's an easy one mover bam to move mover move out of the way muévete del camino muévete a moverse fuera de aquí to know about information not on a personal level saber saber i have all the information i know everything i need to know tengo toda la información to believe creer creer we already had this one as well but we're gonna do it again to believe creer to seem parecer pa-re-cer pa-re-cer it seems it's gonna be a beautiful day parece que va a ser un día muy bonito to fall caer caer i am dizzy i am going to fall estoy atontado me voy a caer to grow crecer crecer my kids are growing very fast mis hijos están creciendo muy rápido crecer to pick up recoger crecer pick this up por favor recoge esto to stay to stay to remain permanecer 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 así así dale con otro tren te-re-te dale con otro tren te-re-te dale con otro to protect proteger pro-te-ger pro-te-ger mi perro me protege my dog protects me to serve and protect servir y proteger to deserve to deserve to merit merecer me-re-cer 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 here you have a super nintendo you deserve it aquí tienes una super nintendo te la mereces to attend to atender atender excuse me could you please attend to me perdone De-vol-ver. I need to return some videotapes. Tengo que devolver unas películas. Bueno chavales, muy bien, aquí estaban 50 verbos que se acaban en ER, voy a repetirlos un poquito más rapidito for a little recap, ¿ok? And, ¿vamos para allá? To absorb, absorber. To learn, aprender. To drink, beber. To commit, cometer. To understand, comprender. To put, put. Poner. To believe, creer. To depend, depender. To exceed, exceder. To see, ver. To proceed, proceder. To break, romper. To weave, tejer. To cuff, docer. To apprehend, aprender. To sweep, barrer. To eat, comer. To compel, compel. Compeler. To concede, conceder. To run, correr. To owe, deber. To hide, esconder. To read, leer. To possess, poseer. To promise, prometer. To surprise, sorprender. To fear, temer. To love, querer. To lose, perder. To understand, entender again. To return, volver. To maintain, mantener. To be born, nacer. To be born, nacer. To suppose, suponer. To recognize, reconocer. To know on a personal level, or in your head. Conocer. Yeah, knowing something is quite sometimes in your head. Cállate y sigue. To belong, pertenecer. To break, romper. To disappear, desaparecer. To learn, aprender. To respond, responder. To move, mover. To eat, comer. To run, correr. To know more about information, specific information, little detail stuff. Saber. Saber. To believe. Creer. To believe. Creer. To believe. To seem. To seem. To seem. To be'S. To be. To be's. To be's. Gracias por ver el video.